... Bienvenidos a mi paranoia, bienvenidos de nuevo a la paranoia. ¿Os acordáis más o menos de lo que os comenté de cómo iban a ir las prácticas estas? Bien, hay... como nadie me ha propuesto nada, ¿vale? La moneda que vamos a utilizar se va a llamar así, entrepreni. Si alguno de aquí tiene interés en saber qué significa entrepreni, pues con sus propios medios que coja y lo saque. Si queréis podéis estar incluso buscándolo, vamos a ver qué coño significa entrepreni. Le vamos a llamar a esa moneda entrepreni porque va a ser la moneda con la que vamos a hacer el tema este que os decía de pagaros por cosas que vayáis haciendo, ¿vale? Lo que voy a empezar a ir haciendo va a ser que de vez en cuando, conforme vaya poniendo más a tono y tenga tiempo, os iré mandando al correo de GoVMH, ¿vale? A través del grupo crearé un tema dentro del grupo de GoVMH que se llame, por ejemplo, juegos de lógica o ejercicios mentales o lo que sea, ¿vale? Entonces, todos los ejercicios que yo ponga los pondré a partir de una determinada hora que pueden llegar a ser, no sé, las 8 de la tarde, ponerle, ¿vale? ¿Para qué va a ser esto? Para que los 5 primeros que me manden la respuesta bien hecha, os recibirán un cierto número de créditos de esa moneda que yo os digo, ¿vale? Por intentar estar ahí pendientes. ¿Por qué hago esto? Para que vayáis cogiendo la... ¿Cómo diría? El hábito de que las tecnologías de la información y la comunicación no es que rijan vuestra vida, pues las tengáis ahí. Da igual que estéis con un móvil o con un tal, da igual lo que estéis haciendo. Me parece, no sé, ¿os parece bien esa hora? Una hora así sobre las 8 o las 9 que mande ese tipo de cosas que van a ser para todos. Los primeros 5 que respondan son los que... no sé si me explico con esto. Ya, bueno, a ver, es que como lo tengo que hacer de alguna manera, os puedo coger e ir mandándolos aleatoriamente cuando yo vea y así pues le cae a cada uno cuando le caiga también, ¿vale? Lo podemos hacer así también. Lo que decidamos en esta primera práctica va a ser lo que se decida para todas, ¿vale? Con lo cual, lo puedo hacer así. ¿Cuántos veis bien que sea una hora determinada o que sea la hora que se me ocurra a mí? ¿Hora determinada? ¿Cuántas horas determinadas? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Cualquier hora? Podemos ponerla más. Vale. Bueno, hay menos, pero también hay. Tú no has levantado la mano. Yo me gustaría al final de semana. ¿Al final de semana? A ver, yo voy con... yo trabajo con esto en la mano todos los días. Aunque esté trabajando con alguien, para mí ya no es falta de educación el sacar el móvil y mirar algo. Porque puede estar mirando información para él o decirle, mira tal, o le hago una foto y se la mando al grupo de WhatsApp que tengo hecho con la familia de ese cliente o los clientes que tengo en ese sentido. Imaginaos un grupo con 3 hijos, la mujer y trato al marido. Pues están todos metidos en el grupo de WhatsApp y cosa que consigo con ellos. Y digo, espérate, tal, Pepe, pum, al grupo. Motivación. ¿Vale? O sea, que es una herramienta de trabajo. Vamos a empezar a pensar, por lo menos en mis clases, vamos a empezar a pensar que no es una falta de educación el sacar vuestros dispositivos de telecomunicaciones el que queráis. Me va a dar igual que sea un móvil, que sea un portátil, más o menos grande, pequeño, una tablet, lo que queráis. ¿Vale? Lo que quiero conseguir con eso es premiar a los más rápidos a la hora de ser capaces de atender a cosas que os lleguen. Porque durante todos los años que llevo aquí en la universidad, sobre todo los dos años de grado que ya llevo hechos, me he dado cuenta que por mucho que intento a través de GoMH, Google Apps, calendario de Google, no lo usáis. Lo cual me parece perfecto, pero ya que se os obliga a formaros con una serie de cosas, pues yo os obligo a que tengáis que utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para manejar vuestra relación conmigo. Porque es más directa. Si necesito deciros algo o alguno tengo que contactarle para algo y tiene que ser pronto, ¿vale? Salvo que es que físicamente no podéis mirar el móvil o lo que sea, ¿vale? Deberíamos poder mandarnos un... ¡Ah, vale, ok! Os mando a todos... Llego media hora tarde porque me ha ocurrido no sé qué, ¿vale? Y así, si una hora antes yo ya os puedo avisar a todos, mando un correo y digo esto y ya la mayoría lo sabéis, ¿o no? ¿Vale? Porque tengáis el hábito de ir mirando toda vuestra bandeja de entrada de tareas. Porque aquí os vamos a ir mandando tareas, sobre todo cada vez más, a través de GoMH. Y si pasa lo que ha pasado hoy, que solo dos o tres sabíais del mensaje que yo he mandado esta mañana, que creo que no ha sido tampoco demasiado tarde, ¿no? Hacia las nueve y algo. ¿Quién lo ha visto? Ha sido a las nueve y nada. A las nueve estabais ya dentro de clase. ¿Y no habéis tenido ningún descanso entre? De nueve a once y media. ¿Y después? ¿De once y media hasta ahora? Nada, ¿no? Pues entonces, de once y media... Pero en el autobús no... ¿No tienes móvil inteligente? ¿No tienes móvil inteligente? Joder, vamos a hacer una colecta. ¿Pero tienes tablet? Bueno, vale, no todo puede ser perfecto. Pero la mayoría, la mayoría, mira, dentro de tres o cuatro años no tendré ese problema, porque ya no habrá móviles de los otros, con lo cual... Bueno, a ver, hablad con vuestra compañía y por los puntos seguro que os dan uno. La moneda esa. Otra de las cosas que vamos a hacer. En el temario tenéis una serie de temas marcados. ¿Vale? Los que os queráis ofrecer a coger uno de esos temas y desarrollarlo, o sea, perder el tiempo en desarrollar ese tema para que yo lo pueda después subir y que los demás lo puedan utilizar, ¿vale? Eso también estará pagado. ¿Vale? Yo os iré pagando con esto. Si alguno de vosotros, de los trabajos que tengamos que hacer aquí, veis que no podéis hacerlo, ¿vale? Porque la exposición la vais a tener que hacer. Todos y todos tendréis que hablar delante de mí y os haré preguntas sobre vuestros trabajos cuando hagamos el examen, que va a estar grabado, ¿vale? Si alguno de vosotros no puede hacer ese trabajo, ¿vale? Todos tendréis, como en el Monopoly, vais a tener un dinero que yo os voy a dar de base a todos. Ponedle que os digo mil entre prenis. Que da igual realmente, o sea, luego el valor va a ser lo que cueste cada una de las actividades. ¿Vale? Pues os iré pagando con ese dinero. Pero si alguno no puede hacer alguna de las partes de trabajo que os toque dentro de vuestro grupo, le podéis pedir a alguien de vuestro grupo o a alguien ajeno a vuestro grupo, incluso grupo de prácticas, que se os puede echar una mano. Entonces lo que vais a hacer es contratar sus servicios. Si hacéis eso, ¿vale? Lo podéis hacer como de la gana, a cambio de truque o a cambio de favores sexuales, si queréis, incluso. Me da igual. Pero si lo ideal y lo lógico y para lo que lo hago es, no podéis hacer porque vais muy liados o tal, o trabajáis, y no podéis hacer parte de vuestro trabajo, pues contratáis con otro de los compañeros que os haga parte de ese trabajo, me lo decís a mí y entonces, dependiendo del arreglo económico al que hayáis llegado, yo haré un traspaso de la cuenta de uno a la cuenta del otro cuando el trabajo se haya hecho. ¿Vale? Al inicio la mitad y al finalizar la otra mitad. Porque puede ser que a lo mejor no quedéis contentos. Si no quedéis contentos, entre vosotros os apañáis, pero si el que ha recibido el trabajo, o sea, al que se le ha hecho el trabajo, me comunica, no estoy conforme con el trabajo que me ha hecho mi compañero, ¿vale? Ese otro compañero no va a recibir la otra mitad del dinero, bueno, el dinero figurado este. ¿Bien? Pero todos sabréis, porque lo comunicaré, que ha habido un problema y tal persona ha hecho un trabajo y tal otra no ha quedado contenta. ¿Lo pilláis? Sí. ¿Qué significa esto? Que tendréis que ganaros el prestigio, ¿vale? O el nombre de, o ser capaces de hacer trabajos, o al tercero, cuarto o segundo, que cualquiera pida y luego diga, no, no, no me gusta. Pues a lo mejor no querréis trabajar para él. Esto pasa en el día a día. ¿Vale? Bueno, pues va a ir más o menos todo un poco así. Y conforme se nos vayan ocurriendo cosas, si os ocurre alguna, me la decís, si la veo viable, la implantamos, la decimos y ya está. Más cosas que os tenía que decir. Bien. El aula, ¿cómo está hecha? Los trabajos que vamos a hacer no se van a poder hacer si el aula la tenemos puesta, ¿cómo la tenéis? Hacer una, o tener una imagen de cómo está el aula, porque de cómo la movamos la tenemos que volver a dejar antes de irnos. Las pobres de la limpieza no van a estar moviendo esto, ¿vale? Vamos a empezar a organizarnos ya hoy por grupos. Los grupos de trabajo para hacer los tres o cuatro trabajos que hagamos para luego yo examinaros de esos trabajos a vosotros, ¿vale? En plan tribunal. Van a tener que salir del mismo grupo de prácticas. Para que así de ese modo podamos trabajar aquí. Porque no hemos venido aquí a que yo os diga cómo tenéis que hacer las cosas, sino a ir haciendo los trabajos aquí a través de preguntas que yo os voy a hacer. ¿Vale? Y pierdo mucho tiempo en explicar esto porque son normas de actuación. Y sé que si os las escribo, os las leéis. ¿Cuántos os leéis las... Os instaléis un programa y dice, léase las condiciones y tal de uso y todo. Esa, aceptar, aceptar, aceptar. ¿Vale? Bueno, pues merece más la pena que os lo haga así. ¿Cómo van a funcionar los grupos? Vais a hacer grupos de unas cuatro personas. ¿Vale? Si un grupo se queda con tres y hay un grupo con cinco, voy a intentar que, salvo que me lo argumentéis bien, el de cinco, uno de los de cinco pasa al de tres. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacerlo? Yo voy a empezar a plantearos cuestiones. Y sobre esas cuestiones tendréis 15 o 20 minutos para buscar en cualquier sitio online sobre eso, sobre lo que sea. Y empezar a ir sacando cosillas. Cuando terminemos esos 15 o 20 minutos con lo que haya, ¿vale? Un responsable o un representante o portavoz de cada uno de los grupos vendrá aquí y tendrá un par de minutos para explicar a todos las conclusiones a las que ha llegado, de lo que sea, de lo que estemos mirando o buscando. ¿Vamos bien todavía? ¿Seríais capaces de repetirme todo esto? ¿A qué vamos a atender? Os voy a ir poniendo los temas que tenemos, los contenidos, y sobre esos contenidos es sobre lo que tenemos que empezar a ir buscando cosas. Con lo que ya haya en el repositorio, que no está todo, o con lo que podáis ir mirando y buscando a través de Internet. ¿Vale? Con esas conclusiones que vayáis sacando volveremos a hacer otra pregunta, seguiremos trabajando, podéis hablar entre vosotros, no leemos demasiado el volumen, y al final, en cada dos prácticas, pretendo, pretendo cada dos prácticas, que tengáis más o menos cuadrado un trabajo. Vais a empezar a trabajarlo aquí y luego tendréis que seguir trabajando en casa. ¿En todos los acogimientos tenemos...? Claro. Aquí de lo que se trata es de que entre todos nos vayamos ayudando físicamente a sacar información. ¿Vale? El primer tema realmente va a ser un análisis rápido de la historia y evolución de la fisioterapia. ¿Vale? Y por qué estamos en la situación actual. ¿Por qué estamos en la fisioterapia? Fisioterapia, fisioterapia. Estamos en fisioterapia. Si queréis podemos decir ¿por qué el ser humano somos cada vez más vagos? Pues ¿por qué hemos llegado a esto? Me hacéis un análisis. ¿Vale? Esto se basa en los siguientes. Si esto se me ha ido, no sé si... Bueno, si queréis, mientras os voy preparando vais haciendo los grupos ¿Vale? Grupo de cuatro. Ese grupo de cuatro va a ser el que se va a examinar al final conmigo, ¿eh? Así que vamos a ir haciéndolo si queréis. Si ahora no os importa demasiado el grupo en el que caigáis podéis coger para que mínimo haya un ordenador en cada grupo que pueda tener conexión wifi. ¿Vale? Bien, veis cómo están las mesas veis que se pueden mover estas por lo menos los grupos deben estar trabajando por ejemplo con dos mesas puestas y enfrente para poder estar hablando entre todos o para que sea modular fijaos en cómo están las mesas y las sillas para colocarlo después ¿vale? así que ir organizando por grupos por grupos Bueno aquí ya estáis más o menos por grupos ¿Os habéis quedado vosotros tres nada más? ¿Sabéis si falta alguien? No, ¿no? Bueno No, de grupos de tres sois tres, ¿no? Grupo de tres tres por tres, nueve es que al final o hacéis cinco y cuatro o hacéis cinco y cuatro que no pasaría nada o tres y tres ¿Os vais a apañar bien? Porque lo que lo que se pierde entre comillas lo que se pierde es que yo voy a tener que echar más horas nada más a la hora de examinaros ¿Vale? Bien eh este es el primer el primer bloque de contenidos bloque de contenidos que tenéis en en la asignatura ¿Vale? Como veis precedentes históricos de la fisioterapia desarrollo de los campos disciplinares ¿Vale? eh y como evoluciona los campos disciplinares en definitiva sabéis lo que es ¿No? Las disciplinas en las que se puede llegar a dividir la fisioterapia que hay ya corrientes por ahí que van diciendo que realmente eh no son disciplinas sino que son contextos y al final la fisioterapia casi que es la misma lo único que cambia es el lugar y la población con la que estás actuando ¿Bien? ¿Lo pilláis esto por donde va? ¿Podemos estar hablando de fisioterapia geriátrica y sería un campo disciplinar? ¿Fisioterapia geriátrica? Sí ¿No? Sí que lo podría ser y si hablamos de fisioterapia domiciliaria sería otro campo diferente ¿No? ¿Puede haber fisioterapia domiciliaria a personas mayores? A personas mayores o fisioterapia domiciliaria a trauma o fisioterapia domiciliaria para niños ¿No? Con lo cual en el fondo esto es lo que quiero que me vayáis analizando por ahora la primera pregunta es como os digo bueno todos estos títulos os sirven como para poder hacer búsquedas con operadores lógicos ¿Sabéis lo que son los operadores? para buscar el I el O y el NO bueno el AND OR y el NOT ¿Vale? Son operadores boleanos son los operadores que se utilizan por ejemplo para hacer búsquedas en base de datos ¿Sí o no? Eso lo habéis visto ¿No? En historia de la fisioterapia Bien para poder buscar artículos podéis utilizar Medline podéis utilizar lo que conozcáis si no conocéis ¿Vale? como la gente que salga aquí va a decir hemos buscado aquí, aquí y allí ¿Vale? y entre todos aprenderemos a cómo manejarnos ¿Bien? Eso por un lado Búsqueda por palabras claves aquí tenéis palabras claves que podéis utilizar mínimo para buscar en Google ¿Vale? Hay Google Academic que lo podéis también localizar y en Google Academic aparecen libros que incluso podéis llegar a ver parte de esos libros que también podéis utilizar o Google Books que también os podéis ir allí o en Google Academic aparte de libros también artículos ¿Vale? O os podéis meter en Medline que sabéis meteros en Medline ¿Verdad? Que ya habéis hecho prácticas de eso ¿Vale? Donde sea podéis buscar la información necesaria de lo que se trata es de que seáis capaces de empezar a ir redactando las cosas en vuestro Drive en una carpeta que tengáis compartida con los miembros del grupo y la compartís entonces también conmigo con permisos de edición esa carpeta donde vayáis metiendo todos los materiales y así usáis el Drive para ir almacenando información en documentos en los documentos podéis ir almacenando direcciones de Internet útiles ¿Vale? con las que vayáis a trabajar ¿Sí o no? Podéis o eso o descargaros directamente los PDFs y subiroslo a esa carpeta y la organizáis como queráis ¿Bien? Ya os hablaré del proceso para entregarme los trabajos que simplemente en el documento de trabajo que tengáis hacerme propietario y comunicarme que me habéis hecho propietario en cuanto yo lo sepa os dejo solo los permisos para ver y ya no podéis editar y eso es un trabajo entregado para mí ¿Vale? Bien todo centralizado en Drive porque así de ese modo lo podréis compartir conmigo lo podremos trabajar de un modo colaborativo y como os digo la primera pregunta durante aproximadamente 20 minutos luego van a empezar a ser grupos de 15 minutos ¿Eh? Y cuando ya estéis más puestos van a ser grupos de 10 minutos porque ya todos tendréis vuestro ordenador y estaréis hablando se presupone que habréis aprendido a organizaros y a ir repartiéndoos el trabajo de la mejor manera posible ¿Vale? Porque esto luego puntúa no lo que hagáis aquí sino el trabajo que entreguéis ¿Vale? Habrá un equipo que a lo mejor tenga utilice muchos esfuerzos y tenga un resultado muy pobre y un grupo que a lo mejor con pocos esfuerzos haya conseguido sacar un gran resultado eso es lo que voy a medir ¿Vale? Y luego el tema de lo de las matrículas de honor como os decía a través de esa moneda entrepreni que empezaré a poner en circulación en breve ¿Bien? Vale, pues ¿Qué hora es ahora? Sony 35 ¿Antes de esto y la fisioterapia en algún campo? La pregunta es muy genérica porque a partir de ahora a ver el trabajo que vais a hacer todavía no sabéis de qué lo vais a hacer si yo os dijera hacerme un trabajo sobre esto ¿Bien? Si yo hiciera eso os estoy dirigiendo lo que yo quiero que hagáis y lo que yo quiero es que hagáis un análisis personal y por grupo de la historia de la fisioterapia tal cual nos la han enseñado desde los griegos hasta ahora eso lo conocéis y además no tenéis que buscarlo todo porque ya os acordaréis de cosas de historia de la fisioterapia ¿Sí o no? griegos romanos bien ese es el problema de que hayáis hecho un examen en vez de trabajar más pero eso no es mi problema yo soy un cliente vuestro que necesito un trabajo necesito que me hagáis un trabajo si yo os estoy enseñando fisioterapia traumatológica ¿vale? y os hago exámenes os hago las cosas como se suelen hacer y yo soy un cliente que necesito atención a mí me va a dar igual que hayáis hecho un tipo test o que lo hayáis hecho todo muy práctico yo necesito que me recuperéis de lo que yo tengo no sé si sabéis por dónde voy con lo cual si habéis hecho un examen no lo habéis puesto tal lo habéis emborrachado mucho después del examen aquel de historia de la fisioterapia y no os acordáis mucho tendréis que mirar más el que maneje más esos temas tendrá que mirar menos ¿bien? lo que os digo la pregunta es para que al final sepáis cuál va a ser la dirección de vuestro trabajo la vais a decidir realmente cuando empecéis la segunda práctica de esto porque ahora vais a empezar a recopilar información y a partir de ahí sobre antecedentes históricos de la fisioterapia fisioterapia como profesión pasado, presente y futuro conceptualización ese es un trabajo ¿vale? entonces de ese tema global que yo os propongo me deberéis hacer un análisis llegando a algún tipo de conclusión como que la fisioterapia desaparecerá o que la fisioterapia puede llegar a evolucionar hacia no sé dónde cada grupo escogeréis lo que queráis pero por ahora vamos a empezar a aprender a trabajar en grupo con tiempo y con cosas que luego tenemos que ir exponiendo aquí ¿bien? ¿lo tenemos claro? vale pues Sony 37 47 hay 57 cortamos historia de la fisioterapia los antecedentes y por qué estamos en la situación actual dónde estamos y por qué estamos así de la manera que vosotros creáis que estamos haceros hipótesis y os vais empezando a buscar los materiales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos finalizando para conclusiones, ¿vale? No os preocupéis por lo que se queda a medias porque vamos a seguir trabajando, ¿vale? Me dan ganas de hacer lo del top chef. ¡Manos arriba! Bueno, venga, vamos al lío, venga. ¿Sí? ¿Alguien sabe silbar en condiciones? Vaya. Ese sí, ese sí. Vale, ya veo que gracias a los compañeros tengo toda vuestra atención ahora. Bien, no os preocupéis porque se os queden cosas en el tintero, ¿vale? Hay que acostumbrarse a trabajar bajo presión, aunque no sea, entre comillas, el entorno más adecuado a veces, ¿vale? Pero como a veces puede ocurrir, vamos a empezar a hacerlo. Necesito que un portavoz de uno de los grupos, de cada uno de vosotros, se levante en el mismo sitio y nos explique a todos en un máximo de dos minutos las conclusiones a las que habéis llegado con lo que habéis mirado. Da igual que no lo tengáis todo totalmente hecho, porque ahora plantearemos otra pregunta y seguiréis trabajando sobre todo lo mismo. Es algo enlazado, ¿vale? Hasta que al final, ya os digo, cuando salgáis de aquí o al inicio de la siguiente práctica que seguiremos trabajando más o menos sobre este tema, ya a partir de ahí ya tendréis delimitado la dirección en la que va a ir vuestro análisis sobre todo lo que tiene que ver con la historia de la fisioterapia y cómo se establece o cómo se organiza nuestra profesión, ¿vale? Venga, al que esté hablando va a hacer la exposición y le podéis hacer preguntas cuando haya terminado, yo también, ¿vale? ¿Lo tenéis claro? ¿Quién quiere empezar? ¿No os tiréis de golpe? No, ya sé. Vais a tener que hablar todos, con lo cual esto es como... Venga, ¿quién es el valiente? ¿Tú? Pues arriba. Ponte de pie. Un segundito, Luisa. ¿Se coloca al lado? Con el micro y todo. No, porque así lo tienes cerca y así se oye, no te preocupes. Bueno, ¿cómo ha ido evolucionando la fisioterapia? Pues desde la prehistoria ha ido evolucionando según los agentes físicos de cada zona del planeta. Supongo que esto lo ha iluminado toda la vez, lo ha encontrado todos. ¿O no? Que era básicamente, es la base de la fisioterapia, el cautivio centro de los medios físicos para tratar malestares físicos. Bueno, según la zona. Después, con el paso del tiempo, con el pensamiento de las personas, el estudio del cuerpo humano, las necesidades que tenía la sociedad. Y cómo evolucionan la tecnología y las técnicas, pues lo hacía también a las palabras de la terapia. Y actualmente, según si la sociedad tiene una idea equivocada, bueno, no equivocada, sino incompleta de lo que hace un fisioterapeuta. Y lo tiene en un campo como sode rehabilitador, pero en realidad abarca más campos como el de educar a sociedades o, por ejemplo, higienes posturales. En un equipo deportivo como prevenir, es decir, que también puede educar de cómo prevenir lesiones y demás. En conclusión, que si además de otras disciplinas, aparte de la terapia, trabajas en juntas, puedes lograr un objetivo común, no sé, más efectivo. Más elevado. Sí. Vale, bien. No pasa nada. Perfecto. Aquí en principio, la base del análisis de este grupo va en el sentido, si no me equivoco, de que dependiendo de los agentes físicos y naturales, supongo, de cada zona, ha ido evolucionando una manera de tratar de un modo no invasivo. ¿Puede ser así? O sea, ni metiendo el bisturí, ni dando, ¿vale? En ese plan. ¿Más naturales? Claro. ¿Quién ha estado haciendo todo eso, toda esa utilización de medios naturales, hasta que apareció la fisioterapia en sí? En España, por lo menos. ¿Quién era el que hacía todo eso? Podéis responder los demás del grupo, los demás, ¿eh? ¿Quién hacía todo esto? Dime. ¿Los enfermeros? Bueno, los enfermeros lo hacían, estamos hablando de la historia moderna ya de la fisioterapia, ¿no? Hasta considerar la fisioterapia como profesión. Primero eran antes, tal, no sé qué, los practicantes, previamente eran curanderos, chamanes, brujas, bruisas... No, a ver, coño, las gallegas. Las bruisas gallegas. Los aborígenes, yo qué sé, ¿vale? Entonces, en definitiva, nosotros venimos de los curanderos. Tradición, tal, no sé qué, o sea, uso... Obviamente, en el momento que evoluciona todo, nosotros evolucionamos cada vez más y tal. Y es cierto, bajo mi entender también, que la población no tiene del todo una idea clara de lo que podemos llegar a hacer. Perfecto. Quedaros con esto de lo que acabas de decir para cuando estemos hablando de intrusismo, porque a ver si es que vamos a estar matando a nuestros padres. ¿A quién le toca? Esto lo dejo ahí en el aire. Es verdad, si antes eran los... Que nos hacían las cosas... ¿Quién es el siguiente? Venga. A ver, pues el origen de la fisioterapia no tiene un origen determinado, lo que pasa es que había muchas técnicas que ya se utilizaban desde la prehistoria, pero luego no tenía ninguna cosa específica, sino que las utilizaban y como funcionaba, pues así seguían utilizándolas. Entonces, eso se ha hecho desde siempre. Como... No, puramente, eso. A ver. Y... Hasta que... En 1813... En su entera se fundó la Royal Central Institute of Gymnastics... Cogelo, cógeno. Gymnastics de Estocolmo. Ya es mi memoria. ¿Has dicho el nastic, tío? El nastic de gimnastic tal. Vale. Bueno, que ahí ya determina más o menos la función de la fisioterapeuta que ha dicho. Más que... Más que... Como... Como... De una especialidad. Y en España... Pues en España llega bastante. En 1957 ya se crea la especialidad, pero para ser fisioterapeuta, para ser fisioterapeuta, tenemos que estudiar tres años de ATS y después dos años más de fisioterapeuta, lo que hacía que los fisioterapeutas tuvieran una base más de enfermería que de fisioterapia. Que es ATS y... Y entonces eso hace que haya un retraso en la fisioterapia en España respecto al resto de países. Bien. Sí, sí, sí. Es verdad. Y... O sea, no está bien, pero que es verdad. Bueno, ¿no está bien? No está bien que haya un retraso por culpa de... O sea, no está bien que haya un retraso por culpa de la fisioterapia que ya presentó... No, introdujo la fisioterapia como una carrera universitaria en Valencia. Exacto. En Valencia, sí. Entonces, ¿ya has terminado con más o menos lo que tal o...? No, no, no. Ahora falta lo que tal. Ah, vale, vale. Entonces en 1980, ya la primera promoción que fue en 19... Pues tres años después. 63. Había mucha demanda de fisioterapeutas y muy poca oferta. Entonces todos los que salían de la universidad ya tenían un trabajo asegurado en el sistema público porque todo el mundo quería fisioterapeutas en cualquier sitio. Entonces también había eso, que hubiera muy poca oferta. Había mucha demanda, hacía que mucha gente quisiera estudiar fisioterapia. Entonces al final se ha saturado y hay demasiadas fisioterapeutas para ambos puestos en el sistema público. Lo que hizo que crecía el sistema clima y esa es la situación actual de la fisioterapia. Está bien, o sea que nosotros tuvimos una burbuja también. Y ya que han hablado de los chamanes y tal, vuestros compañeros, en los años 80, 50 y tantos, 60, 70, ¿crees que se combatía a los intrusos? Si se combatía a los intrusos, a los que ahora se les llama intrusos. Pues estamos hablando de que aún se está hablando de los intrusos, yo creo, mucho. No sé, el punto de ley que había, la única, el único título ideal para tratar a la gente para rehabilitar era de fisioterapia. Por ejemplo, cualquier kino masajista o algo así tiene que hacer un curso y le da un título, pero el título no es oficial. Pero en teoría, para la gente, tendría que hacer eso de la cota, no con un título que es un masaje. Eso es lo que puede llegar a estar establecido, obviamente. Es la base... Es la base, es la base. Antes lo que ocurría, o una de las cosas que ocurría era que realmente... si yo tengo un montón de cosas para comer, y tengo para comer todos los días, ¿me va a preocupar que haya otros que no sean de mi grupo que coman tan bien? Si yo tengo de sobra, ¿pero qué es lo que ocurre en el momento en el que empieza a faltar? De comer. Entonces te molesta ese que es de otro grupo, ¿verdad? Pero antes no te molestaba. Eso es lo que tenemos que empezar a ir también viendo sobre el por qué combatir o cómo combatir, ¿vale? Pues yo no digo que no se combata, porque cada uno puede hacer lo que quiera, pero a lo mejor sí se podría llegar a ver de qué modo nosotros podemos llegar a, sin matar a nadie, hacer que nos elijan más como profesionales, que eso también puede ser, ¿no? Es otra manera más de luchar, dime. Claro, porque es el discurso que hemos llevado desde hace, si yo terminé la carrera en el 96, desde ahí incluso antes, ya se estaba empezando a luchar contra el intruso, haciendo que se asociara masaje con fisioterapia. ¿Sabéis cuál es el resultado de eso? No, 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 quiro-masajistas, quiro-masajistas hay, pero es que quiro-masajistas ha habido antes que fisios. Llamados quiro-masajistas, quiro en mano y masaje, o sea que... Yo te lo digo porque he llamado con amigos, compañeros, que hablan con ellos y te dicen, yo es que por la mitad del precio veo quiro-masajistas. Bien, pero si es que... ¿y qué problema hay con eso? Quizá el problema... ¿Has terminado ya lo tuyo, tu intervención? Sí. El problema quizá que hay con esto es que tanto hemos intentado decir la fisioterapia, o sea los fisioterapeutas somos los que hacemos masaje, que ahora viene alguien y nos dice, oye mira, que me duele aquí, venga a que me des un masaje. Y entonces tú... ¿Cuál? Cualquiera, ¿eh? No eres tú directamente. Tú coges y dices, vale, venga, y le pones, le haces un masaje, es verdad, tienes aquí, mira, fíjate, bla, 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 le haces lo que sea y le dices, venga, 30, 50, pago, 20, 25, me da igual. Pero, ¿eso es tratamiento de calidad? No, porque joder, quizá no necesite un masaje. Quizá necesite otro tipo de intervención y nosotros deberíamos ser capaces de decirle, bien, podrías necesitar tal, 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 tienes esto que yo te he visto por aquí y por allá, el tipo de intervención que yo te haría sería este. No es que quiera un masaje, vete a un quiromasajista. ¿Me explico? Pero... Yo también hago un problema de la calle, no, o sea, la ciencia de la calle, antes de estar aquí no sabía, porque hemos tratado de aquí en el táctico... Sí, o sea, la amalgama que hay de gente que hace cosas de estas... No sabe que rompe lo que es, médico lo que es, policía lo que es, pero fisiotecnico está fallado, acento el concepto... No lo tiene claro. ¿Sabéis? Esto es muy interesante. ¿Sabéis lo que ocurre? Que quizá el marketing de la profesión en general esté mal enfocado, quizá, no lo sé, en el sentido de que nos preocupamos tanto en... Yo digo siempre que malgastamos tanta energía los fisioterapeutas, odiando a otros colectivos, que no nos preocupamos de mirar, a ver si nosotros estamos dando una buena imagen. Otro día en un programa, Saber Vivir o algo, Saber Vivir o algo, Saber Estos que echan por las mañanas, sabía, pues es un grupo de médicos, una que llamaba y diciéndole la dolencia y tal, y el médico le recomendaba que fuera al fisio, que se fijara en lo que le hacía y luego ella en su casa... Que se lo hiciera. Oye, pues, pero eso está genial, ¿eh? ¿Por qué? Si tú enseñas a una persona a autotratarse... No, no, no quiero enseñar que ella se fijara, o sea, si a lo mejor el fisio le pauta 10 sesiones, que ella en la primera se fijara a ver por dónde iba el tema y que luego ella en su casa... Se lo hiciera y no fuera más al fisio. Claro. Bueno, pero está genial, te lo digo. A ver, yo lo veo como... ¿Por qué? Porque debería de ser un fisio que tendría que decir, tú eres capaz de hacer esto en tu casa... Mira, cuando yo me compré la casa, me dieron un manual de instrucciones. No sé si es verdad, es la primera vez que me lo hacían. Coño, un manual de instrucciones de la casa. Lo empecé a abrir, los planos, bla, 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 y luego ponía, para cambiar un cable. Digo, coño, y me explicaban cómo cambiar un cable. Cómo era el sistema que había dentro de la casa para que yo pudiera llegar a, si había una pequeña avería, solucionarla yo si yo quería. Si yo tengo tiempo y lo puedo hacer... Pero yo no me refiero a eso. Tú, por ejemplo, como fisio le dices a un paciente, la próxima vez que vayas a un médico, porque tienes un catargo, tú te tomas esto y ya está. Y, bueno, te pondría, si lo hubiera un médico, te... ¿Cuánta gente se automédica para el resfriado? Siempre lo me ha aconsejado. No, no, no te digo eso. Se automédica mucha gente contra el resfriado. Al final, cuando tú vas al médico y... Si tienen unos síntomas, que son más o menos lo mismo, y casi siempre te resfrias, al final acabas yendo y te compras aspirina, tal, no sé qué, o el otro, o el fluimucil, cada uno... Bien, porque has aprendido. Quizá el médico a lo mejor no lo dijo de la mejor manera, quizá a lo mejor no era el medio, o quizá a lo mejor no era la mejor manera, pero en el fondo no deberíamos tender como profesionales a que la gente supiera hacerse las cosas y que tuviéramos clientes más informados y al final consiguiéramos que estas personas, incluso sabiendo más, porque nosotros le vamos dando información gratis sin cobrársela, van a saber explicarnos mejor lo que tienen o van a poder llegar a colaborar con nosotros mejor. O si le decimos, te estoy haciendo esto, pero tú tienes que hacer esto, también aparte tú, yo no te lo puedo hacer, esa persona cogerá y lo hará y podrás tener más éxito. A veces, tienes razón o quizá no, pero quizá el excesivo control... Claro, pero yo lo hago eso, yo cojo a la gente y le digo, oye, mira, pues esto te lo puedes ir haciendo tú. Te lo puedes ir haciendo y nos vemos dentro de seis días. Puede ser una manera, pero aquí estamos para que todo esto que estáis sacando lo vayáis... Sí, que eso es todo lo que es. Si es al paciente a que se autocontrata, pero eso significa que no te va a pagar luego, entonces tampoco interesa a los que te da la duda. Depende tú, la fisioterapia la tienes como... La tienes como un negocio, exclusivamente... Vale, vocación, tal, pero que joder. Yo soy fisio de vocación, ¿sabes? Pero que vengan a pagarme, joder. Pero es verdad, lo de la vocación no se vive. Bien, de la vocación no se vive. Pero es que no estamos hablando realmente de que la gente aprenda a autotratarse y nunca más nos necesite. Yo sé cada vez más de bricolaje, pero al final, para algo especializado, sí que voy a alguien a que me lo haga. Sí, sí. Sí. Y aparte de todo eso también, hay gente que paga sabiendo hacérselo porque no tiene tiempo, pero sí que tiene dinero. Te puede estar pagando porque se lo hagas. Y no me creo que vayamos a perder el trabajo o vayamos a perder clientes porque la gente sepa hacérselo. ¿Pero a ti sí te pretende? ¿1.000 euros o 1.500 euros? ¿Cuánto coges? Depende. ¿No tengo un punto de... Yo... ¿Las personas no se conforman? ¿Cómo sabe? Esa pregunta me la hicieron hace un año y algo y le respondí que depende. Depende del por qué me da una y otra cifra. ¿Pero no todo el mundo? Claro. Por eso quiero... ¿Si la persona pudiente te está ofreciendo dinero por eso, tú que la verdad es que trabajo yo y me paga o bueno, tú igual te lo haces ya. ¿Se lo haces y se lo...? Claro. Esto es que no es tan... A ver, el tema... Ir hablando de uno en uno que si no, no se oirá, ¿eh? Claro, pero a eso es a lo que me refiero. A mí, si por... Es que iba a decir una burrada. Si te ofrecen... Si te dicen, toma, ¿puedes coger 1.000 o 1.500? ¿Vale? Yo quiero saber las repercusiones de... ¿Me explico? Entonces, a partir de ahí, elijo una u otra. Porque si yo hubiera elegido en su momento los 1.500 euros ni tendría ahí Paco Millán en Fundamentos ni estaría dando clases en esta universidad. Estaría en un hospital trabajando de una hora a otra hora y utilizando luego el dinero que gano para hacer cosas para divertirme. Tipo, me voy a tal sitio, voy a hacer tal cosa. Pero decidí los 1.000 o mucho menos... ¿Me explico? ¿Qué es lo que tú decías de la vocación o del tal? Claro, pero como aquí... Por eso os he pedido o he pensado en los trabajos como los estáis haciendo. Para que vayáis metiendo cada uno dentro del propio grupo y personalmente vuestras opiniones sobre por qué estamos así pero fundamentados en los contenidos. No para que me contestéis. En 1813... ¿Era ahí? ¿En el gymnastic de no sé dónde? Pues eso no sirve para nada. Aquí lo que estamos hablando quizá es de que el cambio os toca a vosotros el ser capaces de hacer que si estáis ya detectando que la población está mal informada tendréis que hacer algo al respecto. Si quizá la gente cree que nosotros somos masaje solo algo tendremos que hacer al respecto. Si como profesión tenemos miedo a soltar, liberar al cliente para que sea libre de poder venir o no y de poder aprender y no necesitarnos incluso que al final el no necesitar a alguien hace que estén más con él que eso pasa en el amor también pues algo tendremos que cambiar y lo tenéis que cambiar vosotros porque yo soy del 93-96 ¿vale? Pero la mayoría de profesores que tenéis y la mayoría de gente que trabaja en los hospitales son todavía enfermeros hablando de lo que te estabas diciendo con lo cual el corte que tienen es diferente a lo que vosotros estáis siendo ahora no sé si me explico vosotros sois los que tenéis la responsabilidad de construir la fisioterapia de dentro de 20 años por eso es tan importante que os pongáis las pilas vosotros ya a partir de ahora en tener un criterio sobre esto no que yo os cuente que esto pasó y luego os lo pregunte en un examen ¿vale? y de esto hablaremos más veces porque como también tengo más eventos por ahí que intentaré ir haciendo de fisioterapia de estas cosas siempre hablo y del por qué lo que pasa es que aquí no ha lugar el meternos en ese fregado de si es necesaria una cosa u otra les toca a otro grupo exponer venga vosotros lo más que nada es basado en cómo se ha visto la figura de la fisioterapia en la historia y el concepto antiguo realmente era una rama paramédica no se veía como medicina como terapéutico se veía como más placentero palneario, masajes, etc. y poco a poco se va evolucionando hasta que realmente se veía una profesión médica y terapéutica y nada esto no me voy a enrollar más y es es más o menos lo que estamos debatiendo ahora que realmente es lo que igual que la historia se ha visto no se ha visto hasta hasta llegar a un punto que era que era metido en una rama médica y terapéutica ahora realmente como la ve la gente es como estabais diciendo antes que es más voy al fisio a quemar un masaje y para quemar un masaje un fisio y me cobre 60 me veo un a un kilomasajista y me cobre 25 por ejemplo la culpa realmente de que la gente se vaya ahí no es que haya gente así es que realmente lo que tenemos que hacer es promocionar un poco las competencias de los fisios y que la gente lo entienda que la gente sepa por qué voy al fisio yo no voy al fisio a quemar un masaje puedes ir si quieres estupendo pero vas al fisio porque yo a lo mejor me voy a hacer un masaje y me dice oye que tú no tienes la espalda bien yo no te puedo hacer un masaje no te puedo tocar aquí si tengo que tocar allá o simplemente necesitas hacer ejercicio porque eres un puto gandúl eres un gandúl te duele el lomo porque no te mueve porque no te mueve exactamente lo que sea entonces muévete un poco y después vienes a ver a ver cómo estás o se lo pautas o se lo guías o estoy aquí vale muy bien me gustaría preguntarte sobre una cosa que has dicho has dicho que antes nosotros éramos como unos ayudantes más para el placer y tal como que era un poco así bien estaba considerado así aunque los temas físicos se usaban ya para terapéutica pero no era por parte de una rama específica hasta que al final después de las guerras mundiales supongo que es lo que te ha faltado a lo mejor sí pero en las guerras mundiales es cuando a partir de ahí la fisioterapia pega un subidón ¿por qué? porque hay mucho hay mucho cliente mucho cliente que los propios médicos ya no saben qué hacer una vez que han estabilizado se ha suturado la amputación o lo que sea ¿vale? ¿te ha faltado eso? y crees solo una pregunta ¿crees que es un problema que estemos demasiado alineados hacia la rama médica de las ciencias de las ciencias humanas? no como fisioterapeutas no, yo simplemente creo que hay que dejarle claro a la gente los los contenidos y y la y lo que hace un fisioterapeuta sí, pero me me refiero a otra cosa saber separar lo que hace sí realmente yo no soy yo no soy médico claro ¿vale? yo estamos en estamos en la rama de la salud vamos a decir eso ¿no? pero solo cabemos ahí los fisios a ver cada vez que le pongo si yo le pongo la mano a este hombre encima ¿vale? algún efecto ya le estoy provocando y si encima que vosotros no veáis y empiezo a hacerle así le he provocado una risa ¿eh? una sonrisa cuando yo le coloco la mano a alguien encima y los médicos no se dan cuenta muchas veces de que eso también es así hay una película que se llama El médico creo que es que la veríais pues que va de eso realmente es una rama sanitaria tan la biología humana o la biología en general es tan estandarizada como para que quepa dentro de una caja o es totalmente lo contrario entonces considerar que una rama como la fisioterapia de la salud solo sea de salud a lo mejor nos olvidamos de temas sociales de temas psicológicos emocionales y quizás nos olvidamos también de de la filosofía claro por ejemplo aquí en la universidad en la UMH hay una no sé si rama o bueno hay un campus campus no joder perdón un departamento que es el de el de psicología del deporte y no sé qué ciencias de la salud ¿vale? pero no estamos los fisios allí solo hay psicólogos y y educación física ¿por qué no estamos ahí? porque son ciencias sociosanitarias y ellos sí que han sido capaces de siendo social el deporte meterse hacia la salud ahora a nosotros nos falta quitarnos el velo y ser capaz de eso es claro pero solo lo hemos empezado a hacer cuando nos ha faltado de comer es que en realidad la fisioterapia no salió de la salud la fisioterapia fue desde desde los gimnasios griegos ¿no? fue evolucionada y ya se integró en la salud pero no no es exactamente claro ahora lo que pasa es volver o sea volver otra vez atrás lo físico entra dentro de la salud claro cualquier cosa entra dentro de la salud es que entra dentro de la salud hasta que te compres si te compras un coche nuevo y te mola eso ya te mejora cualquier cosa el olor a coche nuevo que yo hay gente por ahí que lo oía al al profesor un profesor bueno un catedrático de la UMH decir que le encantaría que se creara un ambientador que en vez de oler a rosas y pollas en vinagre oliese a a coche nuevo que mola es que claro pero al principio no la había era todo limón tal no sé qué brisa del bosque o brisa marina ¿vale? o sea que va me ha gustado eso de vuelta a los orígenes porque es cierto la salud del cuerpo humano va por el equilibrio del propio cuerpo y lo equilibramos porque los médicos tienen muchísimo peso los médicos han tenido muchísimo peso en eso por ejemplo la medicina dime ¿qué es lo de la salud no era lo de la búsqueda de la estabilidad de estar físico social psicólogo esa es la definición de salud ¿no? sí entonces si estamos en el campo de la salud ya estamos en el campo claro imaginaos yo por ejemplo trabajo en domicilio con personas dependientes y me ocupo de las familias hago de COACH que a lo mejor lo habéis oído alguna vez COACH es entrenador en inglés por si acaso no sé ¿alguno no lo sabía? no, ya sé bien eee influyo sobre la familia sobre los hábitos que tiene la propia familia con uno uno de los clientes por ejemplo que tengo me dedico realmente a sacarlos de su casa irnos al Mercadona y me tiene que localizar 5 o 6 productos tenemos que ir a por ellos se tiene que acordar al próximo día tiene que ser capaz de pagar sin que le tiemblen las manos ni que se ponga nervioso ¿vale? le voy ampliando cada vez más el mapa por el que es capaz de caminar por su barrio sin que le ayuden a caminar ¿vale? solo estoy haciendo eso y luego abordaje a la familia eso ¿qué técnica de fisioterapia es? andar andar con alguien por ahí porque es que ni le cojo ni le toco como mucho venga paso el largo tal vamos venga un poquito más venga intenta mira si haces esto por aquí ya verás como consigues dando con el talón el paso más largo realmente le estoy ayudando a que se vea capaz de vivir mejor y eso lo pueden hacer sus hijos sin esfuerzo el que sus hijos también lo hagan y lo hacen me siguen llamando por un lado pero ellos también lo van haciendo por el otro tenemos doble doble efecto y el día que dejen de llamarme será un éxito para mí claro me salto la salud o sea hago el que eso pues que los terapeutas ocupacionales como también caminan con la gente que lo hagan ¿es necesario que haya un profesional que sea el que elimine un problema? no porque las personas somos integrales por todos lados tenemos cosas globales y el tema está en saber solucionar problemas saber tapar tapar hoyos y a partir de ahí los puedes tapar a través de o a través de un terapeuta ¿vale? yo me dedico a hacerlo integral si viene un terapeuta y me dice ¿eres un intruso? le diré bien pues hazlo tú mejor que yo y que te paguen a ti exacto ¿vale? no esperar a que nos den trabajo ni esperar a que la gente entienda lo que somos por ciencia infusa que es un poco lo que a veces provocamos con todas estas bajo mi punto de vista esto es opinión personal todo lo que estas campañas que hay en contra del intruso lo único que va haciendo es que la gente vaya al fisio a decirle quiero un masaje ¿me lo das? eso es un resultado claro ah vosotros sois en fisio hay todo el día en pelotas en las prácticas y tal igual pero si es que los enfermeros aprenden a hacer masaje en sus carreras los terapeutas ocupacionales también hacen ese tipo de cosas yo trato la mano de un hemipléjico el terapeuta también ¿no? pero si me meto en darle un consejo a una familia ya no se lo puedo dar porque soy fisio y voy a llamar a un terapeuta para que se lo diga no, tendremos que saber todo de lo que necesitamos para que nosotros como profesionales de un modo artesanal seamos capaces de funcionar no de un modo en cadena que es un poco otra repercusión de meternos en la rama médica y de lo que habéis comentado lo han comentado ellos también creo el tema de estar metidos en una institución pública sobre todo ¿vale? que nos acostumbramos a que venga la gente y le hacemos trabajo en cadena cuando nuestro trabajo eminentemente desde cuando veníamos habéis sido vosotros los que lo habéis dicho ¿no? nosotros venimos de los curanderos realmente venimos de los chamanes y de esta gente y el trabajo no lo hacían en cadena lo hacían personalizado para cada persona y eso lo perdimos en el momento en el que se empezó a tratar por sistema a la gente en un metido en una cadena de montaje casi sin querer o queriendo que esto luego tendréis que verlo cuando estéis en tercero y en cuarto haciendo prácticas veréis si cuando se pone electroterapia en un hospital se está poniendo en plan cadena de montaje o se está poniendo realmente para cada persona lo que necesita cada día ¿me explico? o sea fijaos lo complicado que es esto pues habemos muy mal dicho esto mucha gente por ahí haciendo intervención artesanal tomando decisiones día a día y momento a momento conforme trabajamos y es otra manera de hacer fisioterapia pero cuanto más se hace eso más se pierde o más nos alejamos de lo que se podría decir rama médica porque nos vamos más hacia ciencias sociales y psicología que de psicología ¿cuántas asignaturas tenéis? dos que son doce créditos pero quizá debería haber más ¿habéis hablado de habilidades sociales? ¿sabéis lo que son? y entonces ¿de qué os han hablado en psicología? ¿de cómo dar noticias? ¿cómo dar noticias? tal una fórmula ¿no? ¿la fórmula que os ha dado vuestra madre de las lentejas? sí por favor las lentejas las hacéis exactamente igual o las hacéis como da igual venga os toca otro venga se toca bueno tampoco voy a decir muchas más cosas distintas de lo que han dicho ya pero bueno empezamos pues eso de los chamanes de los curanderos de la gente de la prehistoria pues ya pues el poner la mano en un sitio y simplemente por aliviar el dolor ya se considera ¿no? porque ahora también se diría que es una técnica de fisioterapia después pues por ejemplo los griegos y los romanos con sus termas pues eso de baño de contraste calor frío los egipcios por ejemplo sí que tenían técnicas manuales y luego ya pues a partir de algo más específico de título y tal pues eso después de la segunda guerra mundial el ATS se especializaba y bueno pues eso en España a partir de lo que ha dicho en el 80 y en el 1980 ¿no? pues era el primer la primera promoción ¿no? de diplomado técnicas diplomaturas de fisioterapia cuando a nivel europeo llevaban 20 años ya mucho más avanzado y se requería de esa gente para que explicaran y nos dieran pues nociones de eso ¿no? de lo que es la fisioterapia pero bueno y a partir de ahí ya vamos y hemos ido avanzando ahora se ha creado lo de la cátedra esta de investigación que es un paso pues muy bueno y y nos va a hacer pues el campo más amplio ya no simplemente el actuar con las personas sino ya pues se puede investigar se puede el tema de la docencia eh higiene postural y todo eso ¿no? que ya no es simplemente estar en una clínica que te venga la gente a actuar sino que ya son más cosas o sea que estamos considerando a la población de un modo más global sí bien y bueno y habíamos llegado a la conclusión de que ya no será ser pues igual que un médico no es médico ya está sino que termina la carrera se tiene que especializar en algo pues bien un traumatólogo un reumatólogo lo que sea pues lo mismo hemos pensado que el de pasar al fisioterapeuta en un futuro que no será fisio y ya está saldrá y pues se tendrá que o especializar en algo o o por lo menos se tiene que ir a especialidad porque especializar o diversificar claro es que ese es el kit de la cuestión a donde está llegando él ¿sabéis por dónde va todo esto? ¿sabéis la diferencia entre diversificación y especialización? ¿sabéis en un campo? solo estás en ese campo ¿sabéis en un campo? ¿sabéis en un campo? ¿sabéis hacer muchos cursos sobre cosas diferentes y saber personas sí, pero entonces diversidad diversificar ¿tiene que ver con que sabes de todo y no sabes de nada? bueno si se supone que si te hace si te fuertes no sé si te haces bien que tienes que saber sobre todo que no una idea nada sobre cada cosa vale, vale yo diversificar lo llevo un punto más allá a ver quién me puede decir lo que puede ser diversificar porque yo puedo por ejemplo exacto pero la polivalencia tiene que ver con que hagan muchos cursos como has dicho tú por ejemplo que los hagan bien los cursos también lo he ido a un curso es que tengo que ampliar a otras ramas o ampliar a otras ramas vale ampliar a otras ramas a lo mejor eso te viene de serie ya sabes que ya sabes resolver tus problemas que no necesitas que nadie sabe lo que quiero decir como lo que tú haces con la persona que le das paseos y tal y cual que ya te viene de serie y nadie te ha enseñado a hacerlo tú solo sabes tú mismo sabes más o menos hombre la experiencia hace mucho le vas diciendo como tal vas viendo cosas yo por ejemplo no estoy especializado en nada pero creo que soy diverso a la hora de atender dime creo que no solo hacer cursos sino hacer mantenimiento después si no practicas esos cursos después si dices yo hace dos años hice un curso y luego no no he hecho nada relacionado con eso pero y que tienes que practicar el curso los contenidos llevar a la práctica las cosas y habéis pensado alguna vez ahora vas tú ¿habéis pensado alguna vez en que unos contenidos que os den con otra cosa que habéis oído por otro lado que ni siquiera es de un curso juntos os pueden llegar a dar un resultado diferente incluso una manera diferente de ver las cosas incluso que no sea necesario irte a un curso para obtener más cosas podríamos ir por ahí entre qué especialización ahora llegaremos a ella espérate que está tu compañero no solo obtener más información sino saber relacionar lo que aprendes de un lado exacto saber relacionar cosas a ver yo puedo trabajar puedo decir yo soy especialista en fisioterapia como dice un amigo mío deportiva ¿vale? pero en fisioterapia deportiva no se trata de que yo tenga una clínica y reciba deportistas que es algo que se suele decir o sea hay bastantes fisios que eso ya lo tienen muy claro es estar integrado dentro de entonces podemos llegar a decir como estamos viendo no aparece ahí que estaríamos dentro de un campo la fisioterapia deportiva vamos a decirlo así pero estando dentro de la fisioterapia deportiva yo puedo estar especializado y ser capaz de diversificar mi atención para no solo ser capaz de hacer las cosas de mi especialización sino ser capaz de aparte de ser muy bueno en esto coger otras cosas y si me sirven al final estoy creando ciencia aunque no la investigue nada más que de hacer y de obtener resultados eso ya lo podéis sacar como algo que no tiene una evidencia científica dentro de los estándares de investigación médica cuadriculada ¿vale? que por ejemplo la catedra va muy por ahí sino de resultados directos de intervención o de trabajo los chinos llevan 3.000 años así llevan aplicando técnicas y viendo funciona 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 coño a casi todo el mundo le funciona pues ¿será que funciona? ¿hay una investigación? no pues no sirve para un occidental por ejemplo sería un poco así entonces la diversificación iría por ese camino que incluso dentro de tu especialidad puedas diversificarte para ser capaz de abarcar aunque sea con la mirada mucho más aunque puede significar otras cosas en el fondo puede significar lo que tú quieras pero yo voy por ahí por ese camino ¿verdad? no hay conocimiento para X cosa yo sé esto y me tengo que dedicar a hacer esto sino con todos los conocimientos que tienes y todo se trata de que en global consigas ver algo y decir ah pues aunque esto no sea para esto si lo trato así a lo mejor consigo mejorarlo más que si lo trataba claro ¿qué pasa si tenéis que esto ha ocurrido? ¿qué fisioterapeuta habrá tratado a no me acuerdo el jugador del Barça que tuvo cáncer? a Vidal ¿cuánto soy del Barça aquí? yo soy del Barça también mierda entonces a ese fisioterapeuta si hubiera tenido que haberse hecho algún tipo de intervención de fisioterapia le tendrían que haber tratado del cáncer en el hospital y el otro fisio recuperarlo en el campo claro claro que sí porque le han hecho una operación ha tenido una serie de disminuciones de capacidades y el mismo fisio deportivo que no es para nada especialista en oncología ¿vale? se ha ocupado sabiendo está diversificado y sabiendo de qué va sabiendo cómo es lo conoce claro de duelo en el fondo es de duelo pasamos todos siempre un duelo cuando nos pasa algo hay un informe que no paraba de romperse y romperse y romperse y está en el fisio hablando que realmente su función y él lo dice y mi función fue hacer de psicólogo con él claro además con el fútbol cuando tienes una lesión con el deporte te paranoias te frustras y te vuelves a romper porque corres mal sin querer y te encuentras peor y dice que a él le tocaba si es que le estaba bien realmente y se volvía a romper porque no paraba de pensarlo y que me voy a romper claro y si a mí me tocaba hacer más de psicólogo con él que otra cosa que el fisio sí, ese lo vi ese lo vi yo ese documental bueno, ese documental esa la historia está en que ahí estaban haciendo más de motivador que otra cosa es que creo que está centralizado y esto pues la próxima es que está con tiene una dime ¿vosotros? una pregunta buena cuando salimos de la universidad ¿estamos preparados para todo? para nada te enseñan lo básico te enseñan lo básico yo creo que salís de aquí y tú no puedes irte ya salgo te ronto mi clínica y ahora o sea, se supone que hay cosas que no se aprenden muy mucho claro, hombre obviamente ¿cuántos tenéis la misma novia la misma primera novia de siempre? ¿o novio? levanta la mano si la tienes que levantar bueno, creía que habíais hecho así ¿cuántos habéis cambiado ya mínimo una vez de novio o de novia? es que es más fácil preguntarlo así vosotros no tenéis novio ni novio, ¿no? no lo habéis tenido no lo habéis tenido nunca vale, eso está bien son diamantes en bruto tenéis aquí dos diamantes en bruto es imposible es imposible que seas tan bueno bueno, imposible no hay casos que seas tan bueno como para salir y triunfar de golpe tendrás que estamparte tendrás que ver con tus propios ojos y ser capaz de sentir en tus propias carnes tu profesión entre comillas no es que es algo que no se hace nada pero que te falta un rodaje en todo ¿cuál es el problema? ¿cuántos de los de aquí ya tenéis claro en qué queréis trabajar? más del 60% o sea, más del 60% de lo que queréis de las cosas que queréis hacer es decir ¿yo es que quiero trabajar en esto? ¿deporte o qué? ¿deportiva? deporte y estudiar más ¿un equipo también deporte? yo soy realista me gustaría adoptar deportes también pero realmente no es solo no es partible ¿pero eres realista de la realidad que te plantean los demás o de la tuya? de la mía ah, vale entonces te lo acepto sí, que también el porcentaje que me queda es muy pequeño pero que eso no te limite por aquí habéis dicho también deportiva claro es que es lo más raro siempre todo el mundo lo más claro que tiene es siempre que hago preguntas de estas son todos deporte deporte, deporte y la mayoría ¿qué es lo que ocurre? que a lo mejor sabríamos más lo que queremos hacer si fuéramos capaces de saber ya o de que conociéramos diferentes campos o diferentes contextos sobre los que trabajar y al final dijéramos es que yo quiero esto y una vez que yo como profesor o todos los profesores como equipo supiéramos que tú tienes ganas de esto y sobre todo de lo que tal centrarte y potenciarte en eso porque si te fueras a hacer otra cosa no te preocupes que aunque no tuvieran ni puñetera idea ya harías tú con tu título debajo del brazo que eso es lo que te faculta legalmente para saber hacer para lo que te van a contratar porque si no te van a despedir o si vas a montar una empresa para no hundirte como empresario y seguir tirando para adelante o sea que al final entonces es un problema más de sistema incluso ¿seré capaz de ser fisioterapeuta cuando salga? yo creo que todos sois muy capaces lo único que pasa que os han metido en la cabeza en muchas ocasiones que no vais a ser capaces de vais a necesitar más formación más cursos eso es pasta para los que damos cursos esto es dinero para nosotros nos pagáis las lortas a los que damos cursos después es verdad si lo pensáis así pero sí yo creo que os escapaces ahora hay que tener la mente lo más abierta posible para ser capaces de entender a las personas en su conjunto del modo más abierto posible ¿vale? no sé si me explico con esto bien tenéis lo siento esto lo del aire la próxima vez traeros algo para para abrigaros por si acaso vosotros dime la discriminación por ejemplo los masajistas y acabéis de decir que una persona como un estudiante sale y no o sea no podría ejercer como fisioterapeuta si puede pero que no legalmente puede porque tiene un título pero que no sería a ver como que no estás especializado y no sabes tratar muchas cosas por ejemplo esto que acaba de decir es como para coger y decir venga chicos hemos terminado vámonos es verdad sinceramente es así o no pues sí o sea si hay un tío que lleva 30 años y haciendo de todo y llegas tú ¿te molesta así? pues entonces el tío te va a decir venga hombre que no tengo todo el día lo más lógico entonces ahí están el echarle huevos el tal no sé qué y el ir cogiendo también experiencia ¿eh? claro habría que ver ese de 30 años de evolución como masajista el primer día pero que estás hablando de no sé que estás un poco así empeñado sobre el tal no quiero que se me relacione con la medicina por ejemplo o que no quiero que los masajistas me están quitando el trabajo o van porque cobran la mitad pues si encima alguien cobran la mitad te trabajas mejor que tú o que por ejemplo oferta y demanda ¿qué hacen separarnos que los casos de terapia se parecen a la medicina? no, no pero no estamos claro que se expanda que no esté limitado pero tú al tener la situación yo creo que es que te han gustado exacto pero yo te quiero decir el equipo terapéutico es la base es cierto si tú tienes un bebé que necesita los cuidados fisioterapéuticos no lo llevas a ese sector por mucha experiencia que tenga o llevas a un fisio pues depende imagínate que mi madre me ha llevado cuando no he estado enferma a ese señor y le ha ido bien ¿por qué no me ha llevado yo a mí? claro sí pero mira cuánta gente mira al final como quien tiene el dinero en la mano es el que es dueño y señor de lo que va a hacer ¿cuántos casos conocéis entre vosotros y ahora otro grupo si no esto se hace demasiado conocéis entre vosotros en los que un caso de un niño o bebé incluso que lo ha llevado a 20 médicos los médicos no saben sacarle que tiene al final acaban el curando y al final incluso se cura ¿cuántos casos conocéis de esos? o por lo menos habéis conocido algunos y a mí también a mí me quitaron el mal de ojos supuestamente y tal y vomitando o sea con no lo sé a mí eso me ocurrió mis padres los médicos no sabían que tenía con dos un año y medio por ahí fatal fatal malísimo malísimo para morirme médicos por todos lados nada y me llevaron una mujer que me vomitó dos veces no me vomitó encima sino que me tocaba y vomitaba y un niño es que yo yo siempre yo siempre he dado asco pero ahora no no era supuestamente tenía mal de ojo era por la manera en la que lo hacía esta mujer y es cierto o sea esto es totalmente cierto esto sí que no es una invención así docente ni nada ni pedagógica y al final con un año y medio es imposible que haya algún tipo de placebo por mi parte creo que no habría ningún placebo por mi parte pero desde luego nunca he vuelto a tener esos problemas que tenía en esos momentos eso es un último recurso claro sí puede ser como un último recurso pero a lo mejor hay gente que nunca va al primer recurso que tú crees porque cada uno vemos la realidad de nuestra manera pero no yo no me quiero meter ni quiero que os de la sensación de que aquí se va a tratar de o de defender demasiado la profesión en contra de intrusos o de decir que los intrusos deberían hacer lo que se llama los que llamamos intrusos desde la fisioterapia que los intrusos hay que matarlos y nosotros no sé qué o hay que desvincularse de la rama médica no tengáis esa sensación lo que estáis haciendo es otra cosa estáis empezando a crearos vuestro propio criterio debatiendo con los demás sobre todas estas cosas que es lo que yo luego quiero ver cuando yo os haga preguntas en el examen quiero ver eso no quiero que me digáis cosas de memoria quiero que me digáis qué opináis de esto de aquello de lo que sea de lo que hablemos si tengáis un criterio porque dependiendo de ese criterio puede ser que ahí esté la clave de lo que en un futuro seáis capaces de llegar a ser no sé si me explico así con esto demasiado pero se trata un poco de que aprendáis a mirar la historia y os la auto la digiráis y seáis capaces de tener vuestra propia forma de pensar solo es eso ¿quién me dice más cosas? por no irnos demasiado de esto ¿empezas tú? bueno pues di lo que nos ha dicho ponte ponte de pie ¿qué te hemos dicho? pues el enfoque como por aquí el futuro de la terapia que yo veo yo veo que está muy ligado sobre todo con la investigación en nuevas tecnologías vale para tener tal vez mejores utensilios o instrumentos más completos para como ayudantes de nuestro trabajo ¿no? de nuestro trabajo no simplemente utilizar las manos que al final son nuestras herramientas y por ejemplo el congreso año pasado de fisioterapia un chico creo que era fisioterapeuta de la selección española de esquí ¿puede ser? puede ser que en lugar de utilizar las manos para debido a que sus clientes o sus no sé como era igual sus pacientes tenían una elevada de masa muscular para no fastidiarse las manos hacía uso de una especie de gancho no me acuerdo de lo que se llama o sea es decir que no simplemente estamos relacionados con la evolución de la medicina o con la de otras ciencias sino yo pienso que la fisioterapia evoluciona por sí misma vale sí hombre eso es lógico todos evolucionamos por nosotros mismos se supone ¿todos pensáis lo mismo esto de la evolución tecnológica? sí vale también depende de que no es que se te apreuta vale había una frase que decía que además no es lo que has hecho tú que hay que hay que enseñar a los nuevos compañeros ponían que a aprender a saber lo que es la fisioterapia o sea a promoverse por así decirlo claro yo tengo un compañero que dice que es mejor aprender lo que es la fisioterapia partiendo de lo que no es ¿y qué no es la fisioterapia? hostia ¿eh? me te has dejado cao ahora ¿no? la fisioterapia consiste en que nosotros introduzcamos dentro del organismo de una persona un químico que provoque un efecto X hostia ¿usamos cremas? pero bueno como una ayuda pero no es nuestra base principal de trabajo nosotros abrimos estructuras suturamos nosotros presionamos estructuras o nosotros podemos llegar a hacer que una persona esté más sana porque se mueva más aún ni tocándolo pero solo diciéndoselo entonces eso es fisioterapia también luego al final lo que va a cambiar a lo mejor es el tipo de contexto en el que nos movemos la tecnología va a tener mucho que ver pero yo creo que cada vez se utilizan más aparatos y el kit de la cuestión me parece a mí que va a estar a lo mejor y eso ya es opinión propia en lo contrario en lo que han dicho vuestros compañeros de vuelta a los orígenes yo no me refiero a depender más de los objetos sino a saber utilizarlos de nuestro beneficio por ejemplo hoy en día hablo por mí por mi experiencia personal vas al fisio prácticamente te tumban te ponen corrientes te ponen no sé qué te ponen tirados a media hora luego llega te toca te vetas y te vas eso es lo que te hace esa es la experiencia que tú tienes de un fisioterapeuta yo no me he visto de un fisioterapeuta al que vayas pero a uno cuando te tengo aquí va yo porque me hacía y yo tengo la misma ¿te es la misma percepción? ¿te toca porque te toca porque por vergüenza ¿no? una que hice tubillos y yo le he hecho para seguir y ahí me mira me pone en pedazos a la muscula y se acabó ¿no? me hace un plantel en tu cara público público privado vamos a analizar público privado o mutua público yo creo que eso lo que estamos diciendo de lo de transformarnos eso lo hunde la gente que está trabajando en fisioterapia y no es por vocación porque realmente a mí me da igual estar cobrando mil que dos mil que están en la pública que en la privada si a mí me gusta yo me voy a interesar y voy a decir hostia pero yo voy a ver si en dos días puedes entrenar ya voy a ver si ¿sabes? una persona que no lo hace por vocación eso no lo va a hacer y va a ir se va a tumbar le va a tocar a la casa nene y ya está no va a pensar venga a ver si hacemos esto a ver si te va mejor prueba esto cuando entrenes y cuando vuelvas te pruebo esta otra no le da igual está trabajando como se está poniendo un ladrillo como se está poniendo el ladrillo que bueno pero a lo mejor el hombre tiene algún tipo de problema psicológico yo que sé trátalo tú hazle tratamiento inverso pues eso desgraciadamente en todas las profesiones claro conocéis los casos estos de los guardias civiles o sea guardia civil no perdón policía de tráfico ¿vale? policía de tráfico no será aburrido esto de todo el rato esto es aburrido o no es aburrido ¿no habéis visto a ninguno que no sea aburrido? ¿nunca? este que empezaba tal no sé qué iba pasando como le pasaba que ha sido este decía tal tal y se da media vuelta ahí con los guantes y los zapatos y los calcetines que era fan de Michael Jackson yo se lo vi yo ya se lo he visto en televisión y manejaba el tráfico que no veas y la gente súper feliz pasando a su lado haciendo ahí el pago tío pues al final hay seguro que administrativos que son capaces de hacer su trabajo con un montón de motivación y luego hay otros que son unos huesos de estos que les pides algo y parece que te están haciendo un favor cuando tú eres un cliente de lo que o vas a recibir algún tipo de servicio ¿no? ¿te vas a decir algo? no estoy diciendo lo que yo te he dicho es simplemente porque es que no hay más sí, no está claro eso es así y eso eso es lo que nos da el nombre muchas veces porque simplemente le dice a lo mejor el objeto que dice si era pagado por ir a ir a ir o si es una jugo de tomar no, si dice que es público es un servicio público a donde ha ido todo este tipo de cosas y ahora habláis vosotros que me lo habéis dicho este tipo de casos donde veis el fisioterapeuta más despreocupado donde en qué tipo de entornos los estáis viendo de rutina vale una rutina público ¿dónde lo veis? pero es que yo el caso que te he dicho precisamente era una clínica una clínica pero pagabas tú o sea tú pagabas sí pagué bueno y dejé de ir de hecho a hacer la cuenta porque claro pero si hubiera si hubiera sido una mutua hubiera sido el hospital ya te he visto si hubiera sido el hospital hubiera seguido yendo seguramente sí a eso voy pero si es privado esa gente esa persona cada vez tendrá menos clientes otra cosa es si tiene mutua si tiene mutua seguramente tiene el trabajo asegurado y tú le das igual que puede también ser eso pero todos tienen si os dais cuenta un nexo de unión común o están en el entorno mutual o en el entorno más o menos igual que un médico un fisio un auxiliar una enfermera ahora mismo en el sistema o sea en la pública están quemados básicamente porque yo he ido al fisio en el hospital y a lo mejor tiene a 15 personas y hay dos fisios o hay uno solo y luego a lo mejor no tienen descanso y tal o sea si llegan 10 personas de repente y le dices oye pues mira me han operado y me duele pues lo pone ahí a que le ve calor y luego pues sube la carrera y cuando te cases te vas o sea que tampoco creo que dependa de lo que no le gusta la carrera porque vamos creo que no, no, no yo creo que no va no va por ahí estáis hablando estáis hablando realmente de lo mismo si os fijáis bien estáis hablando de lo mismo que realmente no es que no le guste su profesión pero que sí que la enfoca con un poco de desidia pero Paco obviamente el fin de la pregunta en cuestión no tiene la culpa el chavo no tiene la culpa pero yo tampoco y tú luego el bienestar de la persona que estás tratando obviamente eso es así a ti pierde media hora para tratar a diez personas bien ahora vamos a retomar ese tema cuando hable tu compañero no, no, no es lo que has hablado tú del espacio de comodidad del fisioterapeuta por ejemplo uno que está trabajando en un sitio público en una mutua no le va a interesar hacerte un tratamiento porque como que el sueldo no depende de ti sino de la gente que tiene claro y haga lo que haga va a seguir cobrando igual no, no, no pero yo creo que no dice que se la pela ni lo piensa es más complejo que todo esto yo voy a cobrar lo mismo gane o mierda voy a cobrar lo mismo y a mi me gusta y yo hago lo posible los entrenamientos para hacerlo lo mejor posible en los partidos y voy a cobrar lo mismo yo voy a llegar a la final de la semana lo mismo gane todos los partidos haciendo mierda todos los partidos pero no es lo mismo ya entra entra dentro de por ejemplo abajo tu equipo imagínate el equipo está mal no tienes dinero tu mujer está mal de dinero tienes que pagar se oye bien todo y no ya pierdes la motivación y ya dices me dejo el equipo porque no va a meter a jugar o vas y respondo o si llevo una cara que me la aguanto encima y no trato bien a la gente si me pegan una mano en el culo cuando diga mi casa y de o me juego no, pero no si te digan no vas a entrenar a uno vas a entrenar tres equipos y ya no vas a entrenarlos vale, vamos a hablar vamos a hablar de una cosa que es una pequeña evolución de esto y seguimos vale si yo estoy en un centro de salud un centro de salud tiene al día sin problemas 40 o 50 pacientes que van allí durante sus ponle 5 horas y media 6 horas de atención que puede llegar a hacer fuera las horas de gestión y tal si tienes 40 o 50 personas para ver en un espacio de 6 horas o de 5 5 por 5 son 25 7 personas serán 7 o 8 personas por hora las que puede llegar a tener no puede llegar a ser que el fisioterapeuta de ese centro de salud que va saturado y al final va conectando a máquinas a la gente y luego va haciendo cambios como lo del juego de la silla que al fin eso lo habéis visto alguna vez vale o sea que no me estoy inventando nada no será que el problema es o que no se esfuerza él o que nunca nadie le ha enseñado a organizarse porque se pueden hacer tratamientos en grupo para ciertas patologías se puede organizar de alguna manera para que incluso entre ellos aprendan a hacerse cosas y cosas que sean muy fáciles de hacer se las puedan hacer claro pero cuidado si si claro claro si poco a poco se va evolucionando eso eso es eso es cierto seguro que todo el día sale genial pero con que una selección de los padres diga pues no he venido aquí estoy pagando tantos y esto de por me lo haces vale entonces todavía una vuelta de tuerca más nos han enseñado a manejar la comunicación y las habilidades sociales de tal manera que seamos capaces de convencer a quien sea de que se meta dentro de nuestro rollete porque yo puedo llegar a vosotros os he convencido a un curso de 120 casi obligado ¿no? porque soy profesor tendréis que hacer lo que yo digo pero se da bastante carta blanca incluso para ir cambiando cosas os lo he dicho si creéis como grupo que hay cosas que se pueden cambiar durante el mismo curso lo probamos ¿vale? pero eso de que depende depende también de la personalidad y de cómo maneje yo puede depender entonces a lo mejor hay un cúmulo de factores ahí y podéis analizar qué cantidad de carga en porcentaje tenéis de técnicas en vuestra carrera y de base como biología tal no sé qué con respecto a saber comunicarte y tratar gente o saber comunicarte hacer ese cálculo en casa por curiosidad a ver qué porcentaje de vuestra formación va en un sentido o en el otro porque a lo mejor el problema está en falta de organización porque la motivación también la puedes buscar tú mismo en ser excelente en tu trabajo todos los días yo estoy con Paula yo creo que desde primera mano tiene su camino tal que trabaja en Sanidad yo trabajo en un centro de salud la cosa está fatal pero vale trabajáis en un centro de salud yo trabajo aquí a mí me han bajado los sueldos igual doy más horas ya daba más horas antes también pero me da igual el pago tiene que decaer por algún lado tiene que notarse o sea la calidad la calidad tiene que bajar por algún lado por algún lado tiene que bajar pero por ejemplo yo estoy en una ventanilla que era el público me vienen X personas y tengo un compañero al lado la asistencia no va a ser la misma que si me hayan un compañero al lado claro no puede ser pero tú tú puedes ser capaz de modular el que la gente esté más o menos molesta ante esa situación cuando tú no tienes la culpa o pasa también o conocerás compañeros conoces a compañeros que sin querer o queriendo machacan a la gente que viene a verlos o les pone la cara de perro solo porque como me están machacando a mí de arriba machaco yo al de abajo entonces por eso digo yo que a lo mejor la historia está en verlo desde otra perspectiva porque es lo que te digo yo ni soy rico ni me gano la vida de puta madre ahora nadie me puede decir que no me lo pase bien cada día de los que trabajo y vosotros sois 120 como para haceros lo que os estoy haciendo o sea 25 cada grupo poner que salen de aquí 6 6 por 5 son 30 exámenes de 3 cuartos de hora que voy a tener que haceros el año pasado el año pasado saqué la nota más baja un 3 y pico en la valoración de los estudiantes cuando normalmente la tengo en un 8 y después te viene gente cabreada se pone a gritar y a gritar y a escolar y a desplazarse pero eso no crea él pero eso no crea él yo digo que las he disculpido a un profesor porque me ha tratado de una manera que no me tiene que tratar Claro, es que eso... Tú eres el que controla tu entorno y si tú trabajas en un entorno, aunque sea una ventanilla, tú eres el que debe saber controlar todos los factores que pueden afectar para que al final tú te vayas a casa sin llevarte una mochila de mierda, con perdón, del trabajo a tu casa. Sea en tu trabajo o en el trabajo de tus familiares, si los conoces... Pero yo te digo, por mucho que tú quieras hacerlo bien, o sea, no te va a evitar hacer malos rollos, imposible. Vale. No te los va a evitar. Manejalos para que no te afecten. No, no, eso sí. Habrá que aprender a eso. Yo me refiero a eso. En la carrera recibís muy poca formación y luego no tenéis el interés muchas veces, no digo que no tengáis, digo, como lo digo en general por todos, en ser capaces de autogestionar nuestros propios problemas. Para ser capaces de tirar para adelante. Que la situación está mal. ¿Habéis visto cuando le duele a un perro algo? ¿Una pata? Un perro, le pegas una hostia en una pata. Pero bien gorda, que le haces daño. Vale, le haces una fisura incluso. Bueno, he dicho, hostia, lo siento, está agravado. El perro, si tiene que seguir para adelante, se para y empieza, ¡ay, me cago en la hostia! A que no. A que va y se va. Si tarda más, se tarda menos, pero va. Y llega. Y no se está todo el rato quejando. Se queja cuando le duele de verdad. ¿Vale? Pero luego cuando ya está quieto, tal, no sé qué, no está, ¡ay, pobrecito de mí! No sé qué. O me cago en la hostia, tú fíjate la que me ha venido la gorda esta de los huevos que me vienen. Todos los putos lunes vienen la gorda de los cojones a tocarme los huevos, ¿está? A pedirme una cita para recetas que la puede pedir en otro momento o incluso puede llamar por teléfono y tiene que venir a tocarme las narizas. Y contarme la historia que me cuenta que me hace que la colas... ¿Te ha pasado? Y hay gente que a lo mejor actúa como tú, como tú me comentas, con buen humor y hay gente que seguro que la manda a freír monas. No, no te creas. Digo que puede pasar. O eso o que te fastidie tanto y al final dejes que te afecte. ¿Vale? Entonces, el desarrollo de nuestra profesión quizá deba tener todos esos factores que están saliendo aquí. Me encanta que salgan, pues deberían ir por ahí. Tecnología, con vuelta a los orígenes, con manejar problemas como por ejemplo pueden ser las situaciones particulares. En entornos donde normalmente se da un tratamiento que consideráis de mala calidad. O sea, esos son... ¿Vais pillando ya por dónde va el tema este? ¿De qué cosas son las que tenéis que analizar y por qué estamos así? Y porque luego tenéis que proponer soluciones. Lo último que vamos a hacer antes de irnos, que no sé qué hora es. Es prop... 6 y 10. Lo último que vais a hacer es que es eso. Proponer soluciones a esto. Todos los problemas que han salido aquí. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Cuántos quedáis por decir cosas? ¿Vosotros? Ya lo habéis dicho tú también, ¿no? Lo vas a decir tú. Te pones de pie y así... Dices en la cámara que tu madre se siente orgullosa de ti. ¡Ja, ja, ja! Pues es verdad. O sea, vuestros padres os van a poder ver en clase. Mola, ¿no? Bueno, acerca de la historia creo que poco ya hay que decir. De hecho, creo que hemos sacado la misma información del mismo sitio que ellos porque estaban repitiéndolo y yo decía, madre mía, va a ver esto qué. El 1813 y esas cosas, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. El Royal Central Institute of Gymnastics. Exacto. De este colpo. Vale, pues eso no lo digas. Bueno, ya. Supongo que... Bueno, ya nos dijeron un poco una breve puntualización acerca de la historia. Es que ha existido desde siempre la fisioterapia. Lo que pasa es que como tal, no se ha nombrado cuál es el nombre. Sí. Desde la primera vez que una madre tocaba su hijo, pero había algo, ya sea por el efecto técnico o por el efecto sentimental. O por la estimulación de fibra C. ¿Estimula de qué? Estimula la fibra C nerviosa que transmite el dolor y también transmite la vibración. Si saturas de vibración, el dolor no puede viajar porque solo puede viajar una... ¿Qué es eso? O sea, esto lo sabéis, ¿no? Lo de la mano, lo he explicado en clase. Sí, lo de la compuerta. Lo dije en clase. Lo dije en clase, lo de la compuerta, bien. Y, bueno, a lo largo de los siglos se ha visto en la historia de la iglesia, en Egipto también, en Roma. Se practicaba todo este tipo de terapias que no se nombraba como tal, pero que sí que hacía sentido a la gente. Balnearios, ejercicio. Y, bueno, luego ya en la Edad Media un farón porque todo eso se consideraba recaminoso. Y después ya una vez que él se volvió a la investigación y se volvió a investigar en medicina, empezaron a surgir nuevas ramas, los practicantes, enfermeros. En España la fisioterapia no se pudo desarrollar bien y en principio lo llevamos ayudantes en fisioterapia, mientras en Europa ya estaban los fisioterapeutas como tal. Y luego ya en 1980 se hizo una ley que establecía la fisioterapia como profesión. En el 76 se creó la primera universidad de España. Y, bueno, hoy en día ya hemos comentado ciertas cosas como que la fisioterapia estamos nombrando a ciertas profesiones como invasivas. Y supongo que es una profesión muy joven, por lo menos en este país, que era mucho por avanzar y nos hemos tenido que centrar en hacernos un hueco en toda la rama sanitaria. En aquel lugar en el que te ocupaban los médicos y los enfermeros, psicólogos y otras ramas de la sanidad, teníamos que abrir un hueco y seguimos teniendo que abrirnos un hueco y hacernos más grandes. Entonces supongo que nos centramos mucho en ese papel, en decir, este es el masaje, es mi reseña, lo que me representa. Y a partir de ahí, y abrirnos a nuevos campos como la fisioterapia animal o incluso el recetar, aunque en Estados Unidos ya se permite recetar al fisioterapeuta, hasta el ramo militar, que aquí en España todavía los fisioterapeutas no se han metido en el ejército. Tienen veterinarios, psicólogos, odontólogos, todo, que no tienen fisioterapeutas todavía. Y, bueno, supongo, a título propio, no sé, a mi grupo lo he comentado, pero supongo que necesitamos promovernos mucho más. Hay programas de televisión, series televisivas, acerca de médicos, enfermeros, pero no acerca de esos... Sí, bueno, de aquella manera también, ¿no? A ver, la lluvia, pero la hoja, o sea, a qué se dedica la hoja, si ya está por encima. Entonces deberíamos vernos un poco más en ese sentido. Yo tenía una profesora que me dijo, antes de acabar el segundo de la chile, que tenía un sobrino que en una época en la que se puso de moda una serie televisiva, con el fisioterapeutas, y la gente se emocionó tanto que subió mucho la demanda, y él quería hacer fisioterapia y no pudo... Por la nota de corte, ¿no? No somos alta que medicina, esa vez tiene medicina, porque no podía estudiar fisioterapia. Claro, pues a veces ha pasado. ¿Has dicho, has terminado de tu intervención? Madre mía, esta mujer promete, promete en discurso. Bueno, hay dos cosas que a mí me gustaría que me ampliarais un poquito. El tema del parón ese puede significar que el tipo de intervenciones que solemos hacer los fisioterapeutas pueden llegar a estar mal vistas si no están estandarizadas dentro de un rol sanitario por culpa de la mentalidad que podemos tener religiosa, en España, por ejemplo, o en el mundo donde el catolicismo... Sí, incluso aunque estuviese dentro de un conjunto sanitario, yo creo que habría muchas cosas que no se podían hacer. Como por ejemplo, la religión musulmana, que tenía un hombre que su mujer no pueda... en vez de que no puede estar dentro de un hombre sin modelo, yo pensé en la guía, si eres un hombre fisioterapeuta. Hombre, en esos casos hay mujeres fisioterapeutas, eso en los países árabes, eso es otra de las cosas que tendréis que ir sacando, ¿vale? En algún momento. Cómo funciona la fisioterapia en otros países, los que toque en un país árabe, ¿vale? Cómo funciona más o menos, os daréis cuenta de que ahí siempre tiene que haber hombre y mujer. A las mujeres no las toca el hombre y el hombre no toca la mujer, ¿vale? Si no es su propio marido, con lo cual eso hay que respetarlo. Eso es una norma religiosa. Pero claro, ¿cuánto daño puede haber hecho, por ejemplo, la Inquisición Española en el desarrollo de nuestra profesión? Pregunto, ¿eh? No es algo que se suele preguntar. ¿Por qué creéis que ha influido? La Inquisición tal cual. Inquisición. ¿Alguien que coja y esté ahí manejando huesos y dé unas hierbas? ¿Qué es eso? Los quemaban a todas las brujas. Se ha perdido, claro, se ha perdido muchísimo conocimiento. En Galicia, por ejemplo, de las meigas, porque las quemaban en la hoguera. ¿Vale? Entonces, los medios físicos tal cual, si no están metidos dentro de la rama sanitaria estandarizada, en la que al final sí que estamos, por lo del ámbito médico, sin quejarme, ¿eh? Que no me quejo. Estamos explicando por qué estamos aquí. No nos desviemos del foco de atención. Hasta que no nos hemos estandarizado realmente dentro del ámbito sanitario tal cual, ¿vale? Tú puedes ir a hacerte un masaje en el que te quedes desnudo totalmente en fulanito no sé qué, que a lo mejor la empresa se llama Masajes Piluca, que eso es de una peli de Ozores y Estés y todo esto. Si ahí te haces un masaje en pelotas, es lo mismo que si tienes que desnudarte completamente con un fisio porque tiene que intervenirte. Se ve igual. Porque nosotros estamos investidos y bajo el ala de medicina en este caso. Y entonces parece como que está todo permitido. Pero si nos quitamos, ¿está permitido? Quizá no. Eso es algo que también deberíamos plantearnos y me alegra de que lo hayáis sacado. El tema más moral. Porque nosotros metemos las manos en muchas partes. Las metemos en muchas partes. Si hacéis fisioterapia uroginecológica, vais a tener que hacer fortalecimiento de los músculos vaginares. O en la vagina, vamos. No te ríete, ríete. Si te tienes que ríete, ríete. O no. Vamos a tener que detectar a ver si el púbococige, a ver si tiene tono o no. O sea, tono no. Si tiene fuerza o no. Y eso solo hay una manera de hacerlo. O dos. O tres. Hay dos o tres instrumentales introduciendo algo y que mida. O nosotros con nuestra sensibilidad, ¿no? Con un guante, claro. Pero ¿por qué estoy hablando de otras cosas y ya hablo de guante, del agujero, del tal? Y nos reímos. Porque nosotros mismos, sin querer, quizás tengamos ya ahí un poco de... ¿No? Puede ser. Claro, es que todos tenemos nuestra historia. Todos tenemos nuestros padres, nuestras abuelas. Y todos venimos más o menos del mismo país, ¿o no? Más o menos. Con diferentes edades, pero en el fondo, ¿vale? Y había otra cosa también que habías dicho del tema de... Pero bueno, creo que está más o menos desarrollado. Pues yo creo que vosotros podríais intentar ir por ahí a la hora de desarrollar. Dime. Un momento, lo que os hemos dicho, que, por ejemplo, yo he tenido lesiones en SOAS y aductores. Ahí me ha tratado una chica. Sí. Y yo estoy seguro que si el 200% de que si a una chica se le suena a SOAS o a un aductor, no deja que un filtro de la conducta... Depende de ella, seguramente. Va a depender de ella y de la profesionalidad tuya. También. Como... Profesional, pero obviamente si estoy trabajando, no estoy pensando de... Ya, pero es como... Estás haciendo la entrevista clínica y te llega la chica y tú eres chico, ¿vale? Y está, pues sí, he tenido la lesión aquí al hacer tal movimiento. Y tú dices, ¿ah, sí, ahí? Escucha, ya, bueno, es que te estoy poniendo un ejemplo extremo. Tú dices eso, ¿ah, sí, ahí? A ver. Ah, vale, vale. Y te empiezas... Obviamente ya no le vas a dar... Claro. ¿Por qué? Porque sois dos partes, sois dos personas... Sois dos personas... Bueno, escucha, a lo mejor le puedo arreglar eso y luego le puedo arreglar lo otro. Un final feliz. Hostia, lo del final feliz últimamente lo oigo mogollón. El tema está en que tú, como profesional, ya tienes que ser capaz de dar... La suficiente confianza como para que se ponga en tus manos, sí, y de privacidad, de que le guardes su intimidad, todo eso, ¿vale? Y luego la otra persona que no tenga problemas con. Pues yo me he encontrado con mujeres con problemas y otras sin ningún problema. De todo. Porque de todo te encuentras cuando llevas muchos años. ¿Vale? De la que tú me se boca abajo por la camilla que ahora en un momentito le desabrocho el sujetador y le hago lo que le tenga que hacer. Mientras me lavo las manos, eso cuando tenía consulta yo lo hacía así. Me iba, tal, y volvía y cuando volvía se presupone que la persona estaba tumbada. Le quitas el sujetador, empiezas a mirar, tal, y haces la técnica que tengas que hacer o colocas lo que tengas que colocar. Pero yo me he llegado a encontrar, de esto, que vuelves de lavarte las manos y te encuentras a ella totalmente desnuda, ahí, así. Empezamos y yo... Claro, y le digo, no era necesario que se quitara la ropa. De todos modos, ahora cuando se ponga su boca abajo y tal, le pondré también para que no pase frío unas toallas que tengo aquí preparadas. Y entonces colocas las toallas y se te da la vuelta. Pues es que al masajista al que voy no le importa, me dice que es mejor que no haya ninguna tensión. Y yo digo, si tienes razón, cuantas menos tensiones es mejor. Pero como yo no voy a hacerte un masaje corporal, sino que voy a hacerte una intervención de tal, tal y tal. O porque a ella le gusta. Pero ahí está tu... Pero ahí está tu profesionalidad, ahí está la profesionalidad, me refiero a eso. ¿Vale? Y también el tema de que sepáis manejar historias que se os van a presentar así. Trabajáis con personas, con cuerpos y tal, y se os pueden presentar situaciones de muchísimos tipos. Como la que, ¿por qué me tocas ahí? Y tú diciendo, bueno, pues tienes una lección del aductor, tendré que tocarte ahí. ¿Vale? Entonces, o hacer un masaje, un drenaje linfático de miembro inferior, al final, a la fuerza la mujer tiene que estar, si es una mujer, tiene que estar sin ropa interior. Entonces se coloca su toallita así alargada, no sé qué, y tal y cual, para apartarla de un lado al otro, y trabajas y tal. Obviamente, en alguno de los movimientos, algo ves, ojo, creo que es lógico. Pero ahí está tu profesionalidad de todo, en todos los casos. ¿Vale? Pero claro. Tocamos temas morales. Y un ginecólogo, por ejemplo, no se plantea el mismo de dilemas morales que un, 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 que un neurólogo, por ejemplo. Pero es un tato que va a responder. ¿Por qué, a la hora de ir al ginecólogo, no tiene tanto humor que, para decir un masaje? Porque será, será seguramente por la investidura, el investimiento que tiene el propio médico en sí. Y ya vas con la idea, aparte, no te creas que van con tanto gusto, ¿eh? ¿Cuántas de vosotras vais con alegres al ginecólogo? Casi ninguna, que yo conozca. Es una obligación, en el fondo. Pero claro, vas y es la posición, el hombre, o hay muchos más hombres ginecólogos que mujeres, por ejemplo, también. Y es la situación y es la asertividad que demuestre ese hombre. Si ese hombre tiene luego mal nombre o tiene malos estos, pues, mala prensa, al final irá poca gente, ¿vale? Bien, ¿quién queda? ¿Me quedáis alguno por decir cosas? Vosotros habéis hablado ya, vosotros, ¿y vosotros no habéis hablado aún? Venga, pues, rapidito vamos a... Yo sé que tres horas son chungas para mantener la atención, pero vamos a hacer el esfuerzo por atender, chicos, por atender al compañero igual que se os ha atendido a vosotros, ¿vale? Pues, 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 ya respecto a lo de los musulmanes que has dicho, yo he encontrado que la cultura musulmana siguió el tratamiento que hacían los viejos y eso, mientras que a Michela lo dejó de lado, hasta que volvió a releer... O sea que los musulmanes han continuado con todo ese tipo de... Sí, han continuado, y los cristianos lo dejaron hasta que volvieron al nacimiento y volvieron a releer los libros médicos y... Otra vez empezamos otra vez a tratar a las personas como... Personas y no como espíritu... Vale, vale, vale. O sea que empezó un poco a construirse otra vez las bases de lo que es la fisioterapia ahora. Vale. Y... Nada. ¿Qué te lo dices? Vale, pero ¿tenéis algún tipo de conclusión de por qué estamos en la situación actual? ¿Alguna cosa así? Hablar los últimos tiene ese problema. De los penúltimos. Ahora depende un poco más de la tecnología. O sea, con esa tecnología terminamos nosotros como... A la hora de tratar a las personas. Pero no solo la tecnología. O sea, la tecnología ayuda. La tecnología ayuda, pero las manos y la cabeza... Y la boquita de piñón, ¿eh? La boquita de piñón hace mucho. Y... Eso que no somos solo rehabilitadores, también somos... También somos como... Para prevenir lesiones. No solo... Vale, o sea, que hacemos... Que podemos intervenir en varios momentos de la enfermedad o de la salud, ¿no? Muy bien. ¿Vosotros creéis que con lo que él está diciendo... Los fisios como profesión... ¿Damos miedo o no? No es miedo, es mejor... Es más como vergüenza, lo que sí. ¿Vergüenza? ¿Pero en qué sentido lo dice? Yo iba por otro lado, pero dime, dime. Porque, por ejemplo, una persona viene a un fisio y eso de las mujeres de revisita o con el pantalón puede dar un poco de... Eso es un poco lo de la vergüenza, lo que estábamos hablando antes. Digo, con la capacidad, la cantidad de cosas que podemos hacer y la cantidad... ¿Habéis visto los sabiendos que os volvéis cuando os es fisios? ¿Os ha pasado ya? Os pasará, ¿eh? O sea, llegaréis a los sitios y sabréis más que el médico y más que nadie. Parece como que sabemos de muchas cosas y como que nos metemos en cualquier cosa, como que nada se nos resiste como campo de actuación. Y eso es bueno para nosotros. Pero en ocasiones, a veces es... Si no sabemos manejarlo... No sé si me explico con esto. Si no sabemos manejar el que aturullemos o el que podamos llegar a dar miedo como profesión, las otras profesiones pueden reaccionar en contra de la nuestra, ¿no? ¿Eso puede ocurrir? Si me decís que sí, ¿por qué sí? Ya sé que es tarde, ¿eh? ¿Qué? No, hay que saber manejar la mano izquierda. Hay que saber ser político. Claro, el pensar que lo sabes todo te limita. O sea, la persona que dice, cree que lo sabe todo, seguramente sabe muy poco. ¿Os quedáis vosotros, verdad? Venga. De lo que no, como es lo que pasa cuando ya vais hablando los últimos. Lo que ha dicho ella, que ha dicho de... Que, por ejemplo, la antigua... Puedes ponerte de aquí. La antigua ya, pues, aparece más que de la hidroterapia con los testes más romanas, con los griegos y todo eso también. La cultura exigna también ha aportado mucho. Y, no sé, pues así, que a partir de ya la edad moderna, con el método científico y el experimental, pues ya como que la ciencia ha evolucionado mucho más rápido. Y, a causa de la revolución industrial y las guerras, pues, como que... No solo la fisioterapia, sino todo lo relacionado con la salud, pues, ha evolucionado bastante. No solo la mente de eso, que, por ejemplo, la fisioterapia empezó siendo una especie de más especialidad. Y ahora, por ejemplo, hay especialidades de fisioterapia. Aunque se avance poco a poco, pero como no se va a gastar mucho. Y que todavía queda mucho más. Es una copia del modelo americano. Lo de la especialización es muy americano. El ser especialista en... ¿Vale? Es muy americano. Muy bien. Vale, pues, una... Cada uno ya tenéis un poquito, unas conclusiones. O habéis empezado a ir por unos caminos, ¿verdad? Ahora ya lo único que me gustaría es que en unos... Un cuarto de hora por ahí, aunque no dé tiempo a exponerlo todo. ¿Vale? Luego simplemente decimos cuatro o cinco cosas. Y ya continuaremos. Si hace falta, podemos incluso montar, en momentos que yo pueda, momentos en los que hablemos y tal. De que quedemos directamente para hablar fuera de esto. Porque si os dais cuenta, esta manera de hacerlo, traslada mucho. O sea, utiliza muchísimo tiempo. ¿Cuáles son las mayores barreras que tenemos como para progresar como profesión? Después de lo que ya habéis dicho. Simplemente enumerarlas, ¿eh? En 10-15 minutitos máximo, las barreras que pueden limitar nuestro progreso. ¿Vosotros ya lo habéis enumerado? ¿Habéis terminado? ¿Terminasteis? ¿Vosotros lo habéis hecho también? ¿Terminasteis? ¿Qué falta? ¿A uno de vosotros que se ha ido algo? Vale, ahora le ponéis el nombre suyo en la lista que os voy a pasar, ¿vale? ¿Habéis terminado ya? ¿Vosotros? Sí. Estoy esperando a que te lo quites, porque como no puedes hacer dos cosas a la vez. No, no lo sé. ¿Habéis terminado los horos también? Sí, tenemos 5. Vale, bien, tenemos estas barreras, tenemos la barrera del horario, que si no me equivoco faltan, faltarían a lo mejor 10 minutos para irnos. ¿Son 3 horas cuadradas o...? No, no, no. Solo la puntita nada más y ya está. Vale, decís, bueno, si se repiten da igual, porque como os interesa a vosotros más que a mí, empezamos por allí, por ejemplo, y vais diciendo las limitaciones que nos veis en principio, como lo que he puesto aquí, como para que la profesión se ha ido el proyector. Perdón, ahora aparecerá. Era enumerar las limitaciones principales con las que nos encontramos los fisios para que nuestra profesión evolucione o progrese, ¿vale? Ya sabemos de dónde venimos, vamos a ver qué es lo que creemos que no funciona bien, porque luego hay que desarrollar cómo podemos vencer todo este tipo de obstáculos, ¿vale? A ver. No promocionar las competencias. No promocionar las competencias. ¿Qué más? No tener intención de amplitud y acerrarse solo a la medicina. O sea, no querer diversificarse ni ampliar... Estamos hablando del tema social y... Ni ampliar horizontes. Acérrase solo con medicina, no, yo solo toco y ya está. Vale. Actitud negativa, de lo que estábamos hablando de... Antes de lo de si estamos un poco más jodidos o que... O sea, que si la situación es jodida y yo estoy mal como profesional... Maltratar, entre comillas, al cliente. Exactamente. Vale. ¿Qué más? Tener miedo de equivocarse. Miedo de equivocarse. Es otra limitación. Es una limitación muy buena, ¿eh? ¿Esto lo consideráis todos? Que el miedo a equivocarnos es una gran limitación para cualquier profesión. Esa es más que nada personal. Esa es de cada uno. Porque el que no tenga miedo de equivocarse no intentará y el que no intenta no aprenderá. Muy bien. Y... Intención de aprender. Intención de aprender, muy bien. Que no es lo mismo. ¿De aprender de qué medios? De lo que sea. Bien. Bueno, bien, porque me gusta a mí, claro. A lo mejor no está bien. Os toca a vosotros. Limitaciones. ¿Crees que lo sabes todo, no? ¿Crees que lo sabes todo? Muy bien. ¿Por qué? ¿Limitación económica? Sí, la falta de pasta. Claro, porque a veces no puedes comprar cosas que necesitas. ¿Comprarte? ¿Por limitación económica no puedes comprarte cosas que necesitas? Sí, ¿no? No sé, no sé. Tú si no tienes... Bueno, montas una clínica si no tienes pasta para montar la clínica. Tienes dinero para comprarte... ¿Una camilla solo? Sí. ¿Ejemplo? Vale, a la barra sí, vale, a la barra sí. ¿Qué? No, 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 no. No, porque la vas a ser echada, ¿no? No, 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 no. Sí, sí, que puedes progresar. Si no tienes una biblia solo, ya puedes progresar. ¿Os he hablado ya de esto, de los costes de montar una empresa? No puedo. ¿Alguna vez, en clase? En clase, sí. El tema de hasta qué punto necesitas una infraestructura que tengas que pagar para ponerle luego eso en lo que le cobras a la gente que va. Porque se lo tienes que poner lo que te cuesta. Y a lo mejor hay... A ver, a lo que vamos con esto... Esto es lo que quiero que hagáis en el fondo, aprovechando lo de la limitación económica que me ha impactado, por lo de no comprarte cosas. Lo que hay que hacer, o lo que tenéis que hacer ya con esto es solucionar una incógnita que tenéis. Habéis estado mirando cómo es la fisioterapia, cómo evolucioné y cómo está ahora. ¿Vale? Aquí vais a hacer realmente un 20% de los trabajos. El resto lo tendréis que hacer en casa. Pero utilizando lo que habéis aprendido en los procesos aquí para ir cada vez tirando más para adelante y para centraros en lo que realmente importa. Limitación económica. Como es un problema, una limitación, lo que sea, lo que tenemos que intentar ver es, con lo que tenemos y lo que puede llegar a venir, que os imaginéis o que sepáis que viene, cómo vencer ese tipo de problemas. Porque hay algo, si os lo queréis, os lo apuntáis ya, que se llama análisis DAFO. D-A-F-O. Lo miráis en Wikipedia, está genial explicado. Leéis que es un análisis DAFO porque al final de hoy lo que me gustaría que sacárais es un análisis empresarial. De fortalezas, oportunidades, deficiencias. Y amenazas. Bien, limitación económica. La solución a lo mejor es, en vez de montar una empresa que te cueste un montón la infraestructura, ser capaz tú de ser tu propia empresa y en vez de estar radicando un sitio, moverte. Si eres un fisioitinerante y aprovechas las estructuras de alrededor vacías y las alquilas, siempre va a ser mucho más barato que si tienes tu propio... Ya, pero si no tienes el dinero, por ejemplo, no puedes comprarte una electroterapia. Es necesario, entonces habrá que pensar. ¿Es necesario tener una máquina de electroterapia para hacer fisioterapia? Hombre, al principio no. Al principio no. ¿Y después? No digo que sí o que no, yo no la tengo. ¿Y arte? Yo voy a los sitios para que veáis... Yo solo voy a los sitios con esto. No voy a ningún sitio, nada más que, bueno, una mochilita con una crema, las agujitas, unas cositas, o sea, ¿cómo se llama? Como unas bolas para hacer vacuoterapia, bueno, para hacer el vacío. Tape, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, es como una campana. Sí, son unos vasos, sí, parecidos, pero, hombre, pero profesional. ¿Qué pasa? Profesional, pero regalado. Con eso, si un poco de tape, alcohol, algodón, desinfectante para las manos, y creo que no llevo más. Si tuvieras una máquina de electroterapia, ¿por qué? Plantearos, plantearos, cuando habléis de la tecnología, vosotros, por ejemplo, que sí que os vais a dedicar seguramente más a eso, plantearos si es verdad, que sin una máquina de electroterapia, yo soy peor físico. Ojo, ojo, es diferente, sí, ojo. Siendo capaz de atender a todo, digo. Soy capaz de atender cualquier campo, excepto una de enervación. Vale, venga, pues para los que tengan aparato. O se lo alquila a un compañero. No, pero otro que si ya lo tiene, ya lo ha hecho, le digo, oye, mira, déjame el aparatito este, te lo cojo una hora y te pago dos euritos. Dos o tres euritos. Comprarle el aparato al primero. Claro. Eso también. Bueno, a ver, sigue. Bueno, lo que quiero que hagáis realmente con las limitaciones es que le saquéis, con esto un buen análisis de la profesión y que saquéis, si esto es una limitación, cómo superarla. O estrategias para superarla, incluso montando, ¿eh? Sí. Incluso montando clínica. Falta de motivación. Falta de motivación, que es lo mismo que ellos. La situación social. ¿En qué sentido lo decís eso? De situación social. No la situación social de toda la sociedad, sino por dónde te mueves tú. Ah, vale. O sea, tu comportamiento y el desarrollo social que tengas, ¿no? Vale. Por ejemplo, si te mueves por colegio, te vas a... te vas a comer los mocos, comparado con si te mueves por hospital. ¿Por qué? Porque tú vas a la puerta del hospital, oye, soy fisio, si te pasa algo, toma, aquí tienes mi tarjeta. No, 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 si te pasa algo, porque ya la pasa, si lo ves, ahí cojo. Vale, pero entonces... Sí. Bien, bien. Pero ahí, a mí, lo de situación social no me termina de ponérselo el nombre a él y... No me termina de encajar dentro de eso. La situación social que lo verías en el barrio, lo que piense que es, puede ser la persona. También, por ejemplo, va a pagar... Otro ejemplo, por ejemplo... Por ejemplo, a ver, ¿cuántos ejemplos? Otra historia relativa, por ejemplo, a esto. Está hablando de que te vas a comer mal los mocos si vas a hacerte publicidad en persona a la puerta de un colegio o a un hospital. Sí, diciendo, a ver, si le pasa algo a su niño, tráigamelo aquí, porque a un niño no le va a pasar. Bien, o sí. Sí, pero tampoco tanto como a la gente que sale del hospital. Vamos a verlo desde otra perspectiva. ¿Cómo le acabas de entrar tú a los padres de un colegio, que van estresados por la hora, a todo esto? Cuando entres y sales de los colegios, ¿van todos los padres estresados? Pues te vas tú al parque también y empiezas ahí a hacer así, con la camiseta como voy yo, así en plan fisioterapeuta y tal. Entonces dirán, a lo mejor cae alguno. No, me refiero. A lo mejor lo que te falla en ese planteamiento es el medio y la actividad con la que intentas captar la atención para venderte como marca. Porque si tú haces charlas gratuitas a los padres sobre cómo pueden vigilar mejor a sus hijos, no sé qué, no sé cuántos, con cosas que tú sepas, a partir de ellas te estás vendiendo. Sí. Y ya entras de otra manera. ¿Consigues más cosas ahora en el hospital, en la puerta o en el colegio con esas charlas? Sí, depende de la misma manera del hospital que en el colegio. No, no, en el hospital hemos dicho las tarjetas a la puerta, si ve a uno cogeando y le dice, si me necesitas llámame. Sí, no, pero el hospital, el hospital, el hospital, el hospital, el hospital. Pero, escucha, pero es una opción, ¿eh? Sí, sí. Es una opción, es una opción. Si aquí estamos para crecer, pero está muy bien lo que dice, yo tampoco lo haría, ¿eh? Yo le daría una hostia y le diría, ¿o bien eso? Vale, muy bien, eso está muy bien. No, ahora ya no tienes que decirte, espero no hacerlo, sino seguro que no lo hago. ¿El entorno laboral, en qué sentido lo dices? No, es que eso era para entender cómo... ¿Hay una limitación en los entornos donde el fisio se está desarrollando actualmente como para que se desarrolle más? ¿Una limitación dentro de instituciones? Sí, porque tú eres un empleado de una clínica de fisioterapia, ¿no vas a tener las mismas oportunidades como si trabajas para ti? Muy bien. O sea, que si eres asalariado o por cuenta ajena, tienes menos probabilidad de poder llegar a crecer y hacer crecer la profesión que si trabajas por cuenta propia o en una empresa tuya, ¿no? No sería del todo así, para mí, pero tienes mucha razón en eso que dices. Claro, es como si vives en un sitio donde hagas lo que hagas más o menos, mientras te mantengas en unos márgenes te dan siempre de comer, o tienes que salir a buscarte la comida, seguro que innovas mucho más, intentando conseguir comida cuando te la tienes que conseguir tú, que cuando te la dan hecha. Bueno, obviamente, está muy bien eso que dices. No, no, pero porque aquí... Solo dar un detalle. Normalmente hacen charlas en la universidad, jóvenes emprendedores, montaros, tal, y el dato que omiten es que el primer negocio que se monta una persona, el 90% fracasa. Vale, el 90% fracasa. Sí. Pero eso es bueno. ¿Has visto el anuncio ese? Él dice, monté una empresa de no sé qué y tal, y se le pegó fuego. Pues luego monté, tal, bueno, no sé si... Pero sé lo que no tengo que hacer. Pero no tanto de lo que me da. Sí, no, no. Y está muy bien que lo den. Pero que él se vaya a montar, por ejemplo, que se oiga mucho el emprendo yo mismo, es porque quizá lo que hace falta es ser capaz de innovar en fisioterapia, no diciendo, si emprendo yo como profesional, yo mismo, como autónomo, ¿tengo que montarme una clínica a la fuerza? No, pero eso es a lo que se tiende. Y eso sí que habría que decir. El 100% de los que montan de primeras y con poca experiencia pueden llegar a fracasar. Ahora, si lo miramos desde otra perspectiva, que es donde a mí me gustaría llegar, que llegara y vosotros, si no llegáis a eso, no llegáis. Es que se puede emprender en fisioterapia siendo tu propio jefe, trabajando para clínicas en las que vas a trabajar 3 horas a esta y 4 horas a aquella. Y le facturas. También se puede hacer así, es otra manera de hacerlo. Y te buscas el pan, pero no montas la clínica tú. O ser capaz de hacer alguna vez eso, sustituir a algún compañero y tal, y luego hacer sesiones en centros de mayores, donde también cobras facturas y tal, y tú eres un profesional autónomo. Es porque parece que si emprendes como fisioterapeuta te montas en una clínica y no es así. En Francia hay una figura que es la del autónomo que se dedica a cubrir las vacaciones de los autónomos. O sea, yo tengo una clínica en Francia, tengo un amigo que ha trabajado de eso y ha ganado un pastón. Y cojo y digo, venga, tengo una clínica y me voy a ir 4 semanas o 3 semanas de vacaciones. Mi clínica no se puede cerrar. Contrato a un tío que venga, le dejo mi casa, que ese fue uno de los casos, por ejemplo, que me contó este chaval, le dejan su casa, lleva a la clínica, le pagan, creo que eran por 3 semanas, le pagaron casi 4.500 o 5.000 euros. ¿Vale? En plan, lleva lo mejor posible, si funciona bien para las siguientes sustituciones te llamaré otra vez. Eso es otra manera de emprender. Pues me parece a mí que si yo sustituyo como español, me voy a sustituir a Francia un par de meses o tres, voy, coge el avión, sustituyo durante 3 o 4 meses, 3 o 4 semanas, me vengo a las 3 o 4, me voy para allá otra vez y hago 2, luego me vengo a los 2 meses, me voy para allá y hago 6 y tal, y de todas esas me he sacado 15.000 euros. Trabajando 3 o 4 meses. Haciendo esto. Y vives en España con 15.000 euros al año si vives en España. ¿Vale? Es otra manera de emprender. Y estás haciendo cosas diferentes. ¿Se os había ocurrido hacer eso? No. Nadie nos lo dice. Pues entonces vosotros sacarlo. Como tenéis limitaciones aquí que estáis contando, sacarlas sin miedo para luego discutirlas y luego cada uno, al final, todos tendremos razón, ninguno la tendrá y luego haréis lo que os dé la gana cuando terminéis la carrera. ¿Vale? Muy buena esa. Limitaciones vuestras. Lo que hemos dicho antes, a nivel cultural, pues, y a nivel moral de las personas, de las cosas de atar y de... O sea, una limitación más cultural de que entiendan qué hacemos, ¿no? De que entiendan qué somos y qué hacemos y qué significamos dentro de la sociedad. Dilo más fuerte para que te digan todos. Problema cultural. Problema cultural de que sepan lo que somos, lo que significamos y tal. ¿Qué más? Y también hemos puesto que a nivel público, pues, por ejemplo, la crisis, que igual que... O sea, que a nivel público hay menos puestos de trabajo para que se desarrolle la profesión. Y el público y el empleo también. También. Porque una persona no se quiere gastar lo que se gastaba. ¿Cuánto creéis que vale una sesión de fisioterapia? 30 por ahí. En una clínica normal. ¿Para qué? Una hora. Una hora de trabajo. Depende de cómo no sea la clínica. Cuerpo entero. ¿Cuerpo entero? Madre mía. A ver. Donde yo suelo ir, de la zona de las dos tiernas, 20 euros. Pero es que estás hablando solo de masaje, entonces. Claro. Es que... Es que... Claro. Pues a esto le podéis añadir, como estáis añadiendo problemas económicos por la situación y tal, podéis añadir como limitación dentro, porque va un poco relacionada con esa, el tema de... ¿Cobramos por tiempo o cobramos por técnica usada? ¿O por sesión? Por tiempo digo por sesión. Ah, por sesión tal cual. Aunque sean 10 minutos. Si haces 10 minutos... Eso es lo que hace... El dentista hace eso, ¿eh? Vas a una revisión de una operación que te ha cascado 4.000 euros, vas a una revisión que dice, a ver... Perfecto, 2 minutos, ¿eh? Media hora en la sala de espera. 60 pavos. Por ejemplo, ¿eh? Pues habrá que mirar o habrá que analizar si deberíamos cobrar por sesión, como tú dices, por tiempo de trabajo o por técnica utilizada, ¿vale? Y por resultado sería genial. O sea, decir... Vale, vas con un E15 a un fisio. Puede ser. Puede ser que también debiéramos cobrar así, en el plan de... ¿Cuánto cuesta? Por ejemplo, los que os habéis lesionado de un E15. ¿Cuánto pagaríais por la solución de un E15? No, no, no. La solución. Tengo un E15. Quiero estar lo mejor posible lo antes posible. Claro. ¿No lo vimos 6 meses que... No, bueno, vamos a ver un E15 que más o menos... Solo se cura en 3 semanas. Con lo cual, vamos a plantearnos que en 4 semanas estés perfecto. ¿De acuerdo? Yo me hice un Ligamitos en dos Ligamitos y en un Benico y me hicieron un WON para que fuera durante 2 semanas y lo llevaba a viajar ti. ¿Pero era mutual el tema o estabas en una federación de algo? Claro, pero eso es diferente. Fuera, fuera. Porque eso van por sesiones tal cual y ya está. Me refiero a que si yo, por ejemplo, en 3 semanas veo 4 veces a una persona y en esas 4 veces he hecho que al final su E15 haya, junto con la evolución natural, haya mejorado y cobro 25 euros, podríamos estar diciendo un E15 yo lo trato por 100 pavos. ¿Estamos acostumbrados a eso? Pero es otra posibilidad con la gana de decir como posibilidad para desarrollar la profesión. Pero hay gente a lo mejor que le dice uno que entienda le dice 100 pavos por el E15 y el tío dice claro, vamos. Vamos a ir viéndonos entonces ¿cuántas veces? 4 y yo le diría no, nos vamos viendo cuando lo necesites. Y luego a lo mejor solo lo ves una y te dice hostia, ¿se te ha quitado en 3 semanas? ¿100 pavos? No sé si me explico lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Pues os tocará desarrollarlo a vosotros porque os vais a enfrentar a otro escenario diferente al que yo me he enfrentado y al actual. ¿Vale? ¿Tenéis alguna limitación más? No, pero yo quería decir también que más o menos lo que os he dicho es como la monotonía también. La monotonía también es una limitación para el desarrollo. Claro. Vale. Bien. ¿Cómo lo veis los demás? Lo de la monotonía la monotonía puede llegar a hacer que las cosas claro pues entonces ahí eso es un trabajo propio pero pero costar cuesta. ¿Vosotros? Los otros o la economía ¿La economía lo mismo que los demás? Por no hablar con la investigación. ¿Y la investigación? No la economía es un limitante de la investigación. Ah ¿Por qué limita? O sea el que la falta de dinero como para que no poder investigar nuevas técnicas vale bien bien Luego tenemos el intrusismo que ya lo han comentado el primero ¿El intrusismo? La masificación ¿La? La masificación de de los fisioterapeutas en los sitios públicos sobre todo en privado no existe masificación lo sabéis ¿no? ¿Sabéis que en privado no hay masificación? En privado puro no hay masificación ¿Y si hay masificación clínica? Habría masificación de clínicas digo que masificación de clientes en horarios en clínicas privadas privadas no hay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a una hora y porque los tratamientos son más individuales y porque el precio también es mayor que los los tres o dos euros que paga por sesión por ejemplo no voy a decir la mutua pero una de las mutuas más importantes de España por sesión tres euros ¿Por qué? ¿Os habéis planteado a veces por qué en una mutua a veces se trata a diez personas en una hora? Diez o quince más o menos si tratas diez o quince a tres euros no es una mutua una clínica que trabaje con mutuas si trabajas tres euros es cada bono de cada sesión de la mutua más importante que hay en España ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si, cada día llegas y das tu bonito bueno, como cada mutua tiene lo suyo pero lo de los cheques te dan veinte cheques que es un mes un mes de tratamiento veinte cheques que son treinta euros conforme esos treinta euros esos cheques te van viniendo luego tú vas a la mutua y te lo reintegran te reintegran treinta euros por veinte sesiones sesenta, perdón tres por dos seis sesenta euros ¿Cuándo vais? Lo que él ha comentado tú llegas por ejemplo tú vas por ajá o ajá y entonces vas a una clínica privada que trabaja con esas mutuas tú vas con veinte sesiones cada sesión se le paga el fisio por tres euros no, no, no tres euros el resto va para la mutua no, la mutua le paga a ese fisio que tiene contrato con ellos tres euros por sesión si son tres euros por sesión ¿cuánta gente tiene que coger por hora un fisio trabajando en entorno mutual para ganar los treinta o treinta y cinco que en una clínica privada pura le cobran a la persona por hora diez lo mismo lo mismo que minutos de infrarrojos y lo mismo que minutos de ultrasonidos y todo esto diez minutos diez minutos terapia sí pero es que cada uno cada uno decide qué clientela quiere tener o sea es como el rincón del gourmet creo que se llama en el corte inglés ¿vale? tiene unos precios que selecciona con esos precios a la gente sí o no si yo coloco precios o trato mucho entorno mutual también elijo a mi población y voy a tener menos de esos clientes de calidad que pagan treinta y treinta y cinco euros por sesión eso también te lo aseguro según tú eres y según tú trabajas o tratas en todo ¿eh? al final tú misma seleccionas la gente que te viene de la manera que selecciono yo me vienen siempre personas mayores y personas que están fatal o desahuciadas ¿por qué? porque es en el entorno en el que me muevo y el idioma en el que hablo es lo que mejor se me da aparte entonces es una manera de seleccionar que es una seguridad sí el otro día no sé dónde dije que la seguridad la seguridad mata cuanta más seguridad tengáis más más matáis a vuestra alma porque no buscáis no vais a buscar ni defenderos de seguro no me defiendo no tengo una necesidad mental de buscar algo no busco dejo de hacer aquello para lo que mi cuerpo y mi cerebro fue creado que es moverme desarrollarme buscar imaginar pensar ¿no? desear os toca son más o menos los que han dicho ellos sí llegaréis al final a los mismos el intrusismo de las dos maneras porque por un lado los médicos o los enfermeros nos consideran intrusos y por otro lado nosotros consideramos intrusos a los quirocrácticos y lo que quería deciros antes los veterinarios nos consideran intrusos con la fisioterapia animal ¿eh? también luego la moral social por ejemplo la religión o las creencias propias que tengan eso también puede ser una limitación sí la falta de documentación científica porque todavía somos una profesión joven y todavía nos falta un ejemplo mucho y acabamos de empezar a doctorarnos y la investigación en fisioterapia ha nacido ahora realmente la falta de concienciación social respecto a la profesión porque mucha gente todavía no sabe lo que es un fisio o piensa que somos masajistas no escucho una cosa de todos modos ten en cuenta yo vengo de Lorca y cuando yo vine a Alicante dije hostia la cultura que tiene aquí la gente de fisio ahora luego fui a Madrid y dije que mierda de cultura de fisio hay en Alicante me explico eso cuando vine hace unos 12 años o por ahí me pasó eso que ya venía de Madrid de entregar currículums y en Madrid por ejemplo hay mucha más cultura cuanto más grande es la ciudad por así decirlo más cultura hay por ejemplo de fisioterapeuta eso también os lo puedo decir porque yo lo he visto así a lo mejor no es así pero yo lo he visto así pero sí que es cierto que depende del desarrollo luego está también la mala forma en profesionalidad que hacen algunos fisios por ejemplo el que comentaba él que decía que iba a un fisio desganado que no vale o sea que si hay si hay un grupo claro hay un grupo de fisioterapeutas que se comporta de una determinada manera nos viene mal a todos ¿no? luego también la falta de innovación y creatividad eso es sangrante sí luego también la falta de un colegio que respalde a los profesionales pero aquí lo hay pero está un poco está de pega sí más o menos di la cámara por favor está de pega ¿y eso por qué ha llegado a esa conclusión? no ya no es que me estamos preparando un poco para el congreso de fisioterapia ah pues dime cuándo lo haces que quiero verlo no hombre no voy a ir explicando pero solo hay un punto que sirve vale vale bien bien luego también promocionarse de una manera correcta porque también la buena promoción o sea que sepamos hacer marketing ¿no? exacto bien y también gestionarse bien y luego también los precios prohibitivos los precios claro porque tú en tu propia clínica puedes poner un precio que sea asequible de acuerdo a los de pues a una determinada gente que irá o no irá claro los precios los precios es una gran limitación que tenemos muchas veces vale muy bien quedáis vosotros y ya os despido a todos dime pero ¿sabéis por qué tiene una residencia los médicos? porque si no no se podrían especializar vale entonces si hubiera una residencia para fisioterapeutas solo serviría para crear fisioterapeutas de institución pública no sé si me explico realmente o sea que no hace falta yo creo que no hace falta eso ahora lo que sí que haría falta es a lo mejor eliminaros el 60% de las clases teóricas que tenéis y hacer esto más y hacer más prácticas o más dirigidas o que tuvierais para daros el título que ya tuvierais previamente que haber conseguido un trabajo durante la carrera de fisioterapeuta ¿eh? creo ¿vosotros? no pues más o menos lo mismo conformismo y la innovación conformismo poca innovación ¿qué más? la sociedad de lo de siempre la gente no tiene claro el papel que tiene lo mismo de las desconocimientos entre otras profesiones y eso que a veces compito en plan esta no es tan buena como la mía tal competencia interprofesiones vale medicina enfermería y fisios vale bien y luego lo importante así en plan la educación que nos parece que es un poco personalizada a veces la educación en la universidad y que se deja aspectos importantes como lo que te ha dicho un plan de mucho track y todo eso se deja más noche vale 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 aviso de este último dice que la educación que se os da o la formación que se os da en la universidad es demasiado genérica para todos y muy poco individualizada con lo cual no sois capaces de formaros en cosas que serán interesantes está muy bien terminamos aquí ya os vais vale perdonadme el económico el económico que ya lo hemos hablado desconocimiento de la población sobre nuestra profesión hay poco poco trabajo de fisio al nivel público hay pocos puestos públicos ¿eso crees que es una barrera para nuestra progresión? para trabajar en los públicos para que nos conozcan en ese sentido puede ser y la motivación y la motivación tal bien con todo esto ¿qué tenéis que hacer? ¿vale? lo del análisis DAFO que os digo es para que empecéis a mirar cuáles son habéis hecho un pequeño análisis a ver si esto va ¿vale? de habéis hecho un pequeño análisis de la historia de la fisioterapia y todo esto ahora os quedan esos puntos para que los vayáis mirando hasta la próxima práctica que es el próximo día ¿o cuándo la tenemos? la siguiente la semana bueno que no es pasa mañana vamos perfecto bueno pues ya tenéis unos cuantos días para ir entrando en cada uno de estos porque si os dais cuenta factores económicos sociales y culturales los habéis sacado la fisioterapia como profesión las características de un profesional sanitario tenéis que empezar a ir sacando historietas de aquí para ir desarrollando un discurso que al final sea una especie de tesis ¿vale? algo a lo que le pondréis un nombre un trabajo a lo que le pondréis un nombre y ya habéis empezado con esas limitaciones analizar la profesión a través del DAFO y el próximo día seguimos dándole vueltas a todo esto pero seguir ahondando un poquito ¿vale? y para el próximo día simplemente traer unas conclusiones de todo lo que ya hayáis hecho para exponérselas a todo el mundo y que sepamos todos por dónde vamos los de este grupo no sé si me explico ¿bien? venga pues a currar y esto es lo que os dije responsabilidad vuestra ¿eh? no sé si me explico